Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de lujovel.com y trayéndole un video que quiero tomar el tiempo de tratar con un tema que es muy importante para mí. Antes de eso quisiera yo leer algo para que las personas o aquellas personas, en este caso Juan Manuel Vaz, que voy a estar hablando acerca de él. Quiero que ellos que vean que esto lo vamos a hacer, lo voy a hacer conforme a la ley. En este sentido que voy a grabar un poco de su video que pusieron en Instagram y lo voy a hablar acerca de eso. Entonces voy a leer el descargo de responsabilidad de derechos de autor en virtud de la sección 107 de la ley de derechos de autor de 1976. Se hace una concesión para el uso justo del descargo de responsabilidad de derechos de autor bajo la sección 107 de los derechos de autor de 1976. Se hace una concesión para uso justo con fines tales como críticas, comentarios, informes de noticias, becas e investigación. El uso justo es un uso permitido por los estatutos de derechos de autor que de otro modo podría estar infringiendo. El uso personal, educativo o sin fines de lucro inclina la balanza a favor del uso justo. Y en este caso estamos, estamos, ¿cómo se llama? Estamos reportando y estamos con fines de tales como críticas, comentarios, estamos criticando y comentando un video de Juan Manuel Paz o parte de un video de él. Aquí vamos a agregar a Artos, a Artos ya. Hola. Acá ya él va a estar también comentando con nosotros. Allá, ahora es el 18 de septiembre. 18 de septiembre y felicidades a Chile que hoy está celebrando su independencia, ¿verdad? Sí, Chile está celebrando, así que a ver si van a salir algún chileno. Esta vez yo creo que son cinco minutos que vamos a ver un video de Juan Manuel Paz que para mí es muy importante porque en el minuto, en el minuto 15, Juan Manuel Paz, de este video en especial que lo pusieron en Instagram hace un día, un día y medio ya, suena como Fini. No sé si te fijaste, Artos. Yo no sé si lo viste completamente. Por el minuto 15 dije, está predicando exactamente como arminiano. Y yo creo que estas son las cosas que tiene aún él. Yo casi no lo oigo. Yo solo oigo sus videos cuando habla enfrente, pero esta es la segunda vez que lo oigo predicar. Les voy a decir una cosa. A mí no es nada que me apantalle. Quizás yo tampoco le voy a apantallar a él, pero es lo que yo he oído cuando era niño. Cuando era niño de cinco o siete años, cuando la sirvienta me llevaba a la escuela pentecostal, el mismo estilo, lo mismo está diciendo la exégesis, a pesar de que él tiene un poco más de estudio, pero la misma exégesis rara que tiene y conclusiones que son legalistas. Pero bueno, eso ya lo hemos dicho anteriormente. Yo me imagino que ese estilo lo toma de que él lee libros de Tosser y de Ravenhill. Leonard Ravenhill es Charles Finney del siglo XX. Entonces, si él lee, por ejemplo, el libro ese de ¿Por qué no llegó el avivamiento? Ese libro es como que un resumen de todo lo que dice Charles Finney en sus libros. Y yo hasta y esta semana yo puse yo puse un unos documentos o unas cosas en Tosser. Yo yo a mí la gente dice que yo difamo. No, yo no difamo. Simplemente digo lo que ellos mismos dicen en este caso de Tosser, su esposa misma, que al fin fue feliz hasta que se murió Tosser porque porque aparentemente no no tenía ni comunión con ella y tampoco tenía intimidad con ella. Y una mujer, fíjate, Artur, por eso te digo, este modo de pensar que 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 Juan Manuel Bastienes no es solo adriente de él, es de este evangelicalismo pietista, que no no entonces no es ni calvinista, sino que es más pietista que otra cosa que que está dijo una mujer. El problema es que la gente nunca está conforme. Yo le digo, bueno, la Biblia dice que en el capítulo siete de que el hombre tiene que cumplirle la esposa y la esposa al hombre. Entonces el si te casas es para cumplir un tanto el el cuidado de uno al otro, pero también el sexual. Pero Tosser era tan santo que no quería ni ni eso. Entonces y también yo 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 también mencioné que Pink es igual y esas son las biografías de ellos. Eso eso no es nada de que yo me lo inventé. Yo pongo aquí en esta biografía se dice esta cosa, en esta biografía se dice esta cosa. El problema es este de que en el en el mundo de la hispana se ha creado una como lo que se conoce una hagiografía, o sea que no es una biografía, sino que es una es algo santo que se ha inventado de estos personajes. Y lo que sucede también en la época de ellos es que y que sigue pasando. De hecho, recientemente en tiempo más moderno le pasó esto mismo a Juan Carlos Alvarado, que los obligaban a casarse los ministros, las iglesias donde estaban, porque si no, no podían ejercer el ministerio. No está casado. ¿Por qué? Porque se tomaban al pie de la letra de ese texto que dice requisito de los de los de los ancianos es ser marido de una sola mujer, pero no Pablo nunca se casó, ¿verdad? Entonces tenemos. Timoteo tampoco. Timoteo no estaba casado. Se cree que Pablo pudo haber sido también viudo, ¿no? Entonces yo no voy a meter en esa en esa controversia, pero 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 Timoteo tampoco estaba casado. Sí, entonces ellos ellos no toman en cuenta eso y le dirán, ¿quieres ser ministro? Pues tiene que estar casado. Y estos hombres probablemente Dios no les llamó al matrimonio y se casaron, se casaron porque era un requisito para su ministerio. Y eso es lo que estos hombres y estas organizaciones como como la de Juan Manuel Vaz promueven. El matrimonio para el ministerio es un error. Le pasó a Juan Carlos Alvarado con su primer matrimonio. El 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 pastor de él o no sé quién lo obligó a casarse, lo obligó a casarse con una misionera ahí en su iglesia y se hizo un escándalo cuando él se divorcia de ella. Entonces este porque 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 él dijo no, pues es que me casé con ella porque la verdad y ese fue un abuso espiritual. Yo no voy a juzgar la vida de Juan Carlos Alvarado que 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 eso es eso es cuestión de él y el señor, pero el punto es que está mal esa cultura de querer obligar a un hombre de Dios predicador a si quieres ministerio, cásate y y ponerle a y además algunos pastores no, cásate con esta. O sea, que eso suena a hinduismo, a islam, no es uno es cristianismo. Eso es lo que estuvimos hablando con vos o con otra persona, no me acuerdo en qué video hice eso que hablamos con este, con respecto a este, esta, esta cultura de que yo en mi Facebook y que que Paul Watcher más que todo la bueno, Paul Watcher, vos dijiste, Paul, yo tengo un video aquí en mi canal de YouTube donde pueden ver un video de que alguien hizo respondiendo a la Paul Watcher por de dónde sacó toda esta cultura él y de y de y después, pero esto viene desde antes, como dijo, como como dijiste a fuera del aire de los años cincuenta, viene todo esto y y tomó tomó fuerza en los setenta y ochenta y ahí yo vengo de esa, yo vengo de esa, de 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 a mí, a mí me enseñaron que yo solamente tenía que tener una sola novia y con esa novia me iba a casar yo y bueno, y gracias a Dios me casé. Esto surgió en las iglesias carismáticas y ahorita está teniendo un boom en las reformadas, pero. Exacto. Con hombres como Derek Prince, Bob Mumford, fue un grupo de un grupo de cinco o seis hombres Don Basham, que eran un grupo de ministros que se juntaron y entre ellos hicieron como una, como una amistad, pero a una red de ministros y dijeron vamos a orar entre nosotros y pusieron un fuerte énfasis en el señorío, en esa, en la salvación. Que MacArthur lo agarró, MacArthur lo agarró. Que MacArthur después lo agarró y hasta que ese grupo por causa del legalismo y a causa de tanto abuso que hubo se tuvo que romper y el mismo, los mismos autores, tanto el hermano Simpson como Don Basham, como este Derek Prince, escribieron artículos corrigiendo esos errores y diciendo estábamos equivocados y lo más tremendo. Que el más legalista del grupo, que era un tipo que se llama Paul Kane, ese hombre fue descubierto en una relación homosexual, el más legalista y que siempre hablaba contra la pornografía y que siempre hablaba contra todas estas cosas, a ese tipo lo descubrieron en una, en un amorío con otro hombre. Lo peor, ¿no? Lo peor. Se desintegró a causa del pecado que fue descubierto en medio de ellos, ¿no? Aquí, aquí, aquí quiero poner, porque este, este, este cosa estaba antes de que yo, dice, eso le pasa a mi amado hermano Juan Manuel Vaz por predicar la verdad. Dios te bendiga, hermano Juan Manuel Vaz. Lo que pasa es esto de que Vaz, como puse yo en mi descripción de este video, dice verdades, pero al final está afirmando al mundo, como el mundo piensa. Eso es lo que pasa. Vamos a oír que él se opone al aborto. Yo también, a mí me van a abortar. Gloria a Dios, yo estoy aquí. O sea, que yo, yo me salvé de eso. Eso para mí no es nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que se supone de que uno tiene que defender. Pero, y luego, la familia, aquí yo puedo ver la foto allá atrás, Artus, cuando que, que tenés ahí. El emoji. Sí. Ese lo hizo mi hija, mi hija me lo ganó. No, 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 no. No el emoji. La foto. Ah, la foto de mi esposa, acá. La foto. Y eso me da risa a mí de que como él, como estos personajes, se proyectan como como persona, por como personas que quieren la verdad, que van a defender la verdad, pero en realidad están defendiendo una ideología como ese libro que se llama Jesus and John Wayne, ese es el libro que ha causado en los últimos seis meses pero ha causado está aquí ha causado grandes cosas porque demuestra como que en los años como el cristianismo que estas personas dicen que es el verdadero, es en realidad el cristianismo en los años 50, y eso ya está comprobado, ya una vuelta de hojas ya se comprobó con otros libros también y cuando hablan acerca de regresar a las raíces lo que están haciendo es querer regresar a los años 50, y esa es la situación en la cual nos encontramos el día de hoy nos quieren decir es como la luz del mundo, la luz del mundo dice que queremos regresar a la iglesia primitiva, y lo que en realidad están regresando es a una era de los mexicanos ¿verdad? Sí, el luz del mundo es una secta muy extraña a ellos a pesar de que les demuestran que su líder es un violador de menores de que es traficante de blancas y a pesar de que tienen todas las pruebas en frente para demostrarles todo eso de su líder ellos lo siguen idolatrando y eso si con algo tan grave algo tan grave porque es algo muy grave de parte de ese hombre lo que él está haciendo y lo idolatan a él pues no se me hace problema que venga alguien como Sammy Hernández a defender a ultranza a Juan Manuel Vaz por errores más pequeños porque realmente no estamos señalando errores tan graves como los de la luz del mundo pero siguen siendo errores cuando tú sacas de contexto el tema del matrimonio para condenar a la gente para condenar que es lo que él está haciendo por favor podrían explicar la misoginia de algunos de estos personajes yo lo que quisiera decir es esto de que ahorita en Estados Unidos está pasando un gran aún Christianity Today que es la revista más grande de Estados Unidos está hablando acerca de la iglesia de John Piper por ejemplo voy a dar un ejemplo John Piper ha dicho en el video anterior que hicimos y lo mostré que John Piper que hasta aquí en Australia lo pusieron en el canal 2 en el canal nacional así que esto no es cosa de que Luis Joel se lo ha inventado el canal 2 lo reportó y mañana van a reportar acerca de Gilson también aquí en Australia porque Gilson está en Sidney pero hablando de esta misoginia que estamos hablando como John Piper dijo que está bueno pegarle a la esposa si se porta mal hay que pegarle ella tiene que aguantar el abuso el abuso verbal lo tiene que aguantar también ¿quién repite esto ahora en este video que vamos a ver? Juan Manuel Vaz y cómo es que el cristianismo ha dicho no a eso pero Juan Manuel Vaz como está viviendo en esa está creciendo su cristianismo en esa en ese ambiente está promoviendo lo mismo que Piper ha promovido y qué pasó y qué ha pasado porque pidieron un ejemplo este es el ejemplo más candente que está ahorita que está quebrando que se está hablando siempre en Twitter en YouTube en Christianity Today en todos estos lados que el que el que dejó Piper como su sucesor de 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 pastor se salió en julio ¿por qué? porque él dijo que él no podía soportar ver como los ancianos y los otros pastores y también el seminario de de Bethlehem seminary de de la de la iglesia de Piper como ellos también estaban no promoviendo pero dejando que las mujeres sean abusadas tanto sexualmente como también verbalmente y físicamente entonces esta ¿por qué? porque la mujer tiene que aguantar todo la mujer tiene que que soportar todo y dicho de ese paso tampoco puede predicar tampoco puede hablar en la iglesia o sea la mujer es simplemente un objeto para que me cocine que me lave y darme satisfacción sexual a eso la rebajan nunca lo dicen pero eso es lo que es entonces esa parte de la misoginia que tienen estas estos personajes y como ha dicho Artus viene de de los más que todo del del lo que hemos sufrido en Latinoamérica y en este caso España que ha sido colonizado por evangélicos que de esta forma de pensar es una forma muy gringa de pensar entonces cuando uno se opone a eso como en el caso de cualquier otra cosa los gringos dicen eso es pecado o eso es contra la democracia o lo que sea entonces en el caso evangélico dicen no eso va en contra de la biblia y muchos evangélicos tanto aquí en Australia en Sudáfrica está hablando el mundo de la inglesa en Nueva Zelanda en 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 el Reino Unido decimos no no esa es la forma de ustedes de pensar es la forma de que ustedes están interpretando la historia pero la historia no es así o en Europa no es así pero Juan Manuel Vaz no ha no ha estudiado nada de eso así que y eso es uno de los de los de los extremos del complementarismo más que nada y para que la gente que llega y no no a lo mejor escucha los términos y no se confunda misoginia es ese es esa ese odio velado velado porque es velado la mayoría de las veces hacia la mujer y todo lo que la mujer hace este y el complementarismo puede llevarse a un extremo en el cual la mujer complemento viene a ser un complemento pequeño del hombre entonces hacen a la mujer menor y esto esto viene de la de la lógica aristotélica era Aristóteles el que el que decía que la mujer era inserrible si era inserrible y que y que no estaba bien hecha estaba hecha incompleta ella la ella era la era el incompleto hombre y por eso es que no tenía todo eso entonces este aristotelismo o sea está muy infiltrado en la en el en el cristianismo todo el cristianismo se manifiesta de distintas maneras a lo mejor en la iglesia católica la ortodoxa que en la que en la iglesia protestante las iglesias protestantes y evangélicas pero sigue infiltrado y la verdad es que si bien pudiéramos tener una actitud complementaria porque si nos complementamos el hombre y la mujer la verdad es que tenemos que ser egalitarios también en el sentido que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen Adán Adán cuando hizo Adán dice varón y hembra los creó entonces al que conocemos como Adán es Adán y Eva también es Adán entonces Dios hizo Adán y Adán cuando habla de Adán Dios está hablando de los dos no está hablando solamente del varón porque dice varón y hombre y hembra los creó Dios los hace a su imagen con la misma autoridad en el mismo nivel a ambos ahora que producto del pecado y la maldición la mujer fue sometida durante años eso es otra cosa pero Cristo viene a romper eso en Gálatas leemos en Cristo ya no hay dice ya no hay hombre ya no hay mujer ahora somos ahora somos todos y uno en Cristo Jesús entonces ya no hay griego ya no hay esita ya no hay judío ahora somos uno en Cristo Jesús la mujer se le restaura en la palabra se le vuelve a poner en el mismo lugar que al varón y estos movimientos pareciera que son islámicos están en contra del ministerio de la mujer están en contra de que la mujer pueda ser alguien activo en el matrimonio aun cuando en la Biblia en Proverbios 31 habla de una mujer empresaria que sale que trabaja y respondiendo a la gente esta Moller Piper MacArthur todos ellos se oponen que la mujer vaya a trabajar se oponen James White todos ellos se oponen a que la mujer vaya a trabajar y como lo acabas de decir en Proverbios 31 entonces tienen que no son sola escritura no son inerrantes porque esa parte de la Biblia ya no va ya no va para ellos entonces por eso hay que saber Biblia para poder contrarrestar los argumentos de estos personajes mucha gente a mi cuando cuando se ponen a defender a Juan Manuel Vaz y toda esta gente y digo y no ha leído este versículo y no ha leído este otro versículo ah no lo sabía lean la Biblia por favor porque solo así van a poder distinguir entre mentira y mentira y otra cosa y ya para entrar al video Juan Manuel Vaz se ha pasado años ya vociferando junto con Will Graham y otros cuantos de que la gente miente al púlpito dando promesas que Dios no ha hecho y en este video podemos ver que Juan Manuel Vaz hace lo mismo él hace lo mismo hace que Dios haga promesas que 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 él no ha dado entonces yo quisiera entrar al video son cinco minutos treinta lo vamos a cortar quizás en tres en tres partes porque él empieza a hablar acerca de ciertas cosas que son ciertas por eso le digo estas personas para mí son de esas han aprendido muy bien a ser sofistas a decir cosas que él sabe que a la gente le va a gustar como a mí también están en contra del aborto los pecados que va a mencionar que los pecados que menciona la Biblia estar en contra del asesinato primero asesinato el aborto el divorcio y por último pero por último cómo puede ser provida si está diciendo de que vale la pena o sea que está bueno pegarle a la mujer o está bueno que la mujer se quede con el hombre a pesar de que le peguen y le peguen y le peguen aquí aquí Luis solo mencionar digo porque va a haber gente que siempre va a venir a decir que doble moral y que no podemos hablar y que ustedes quienes son yo tengo un sermón acerca de ese texto de Malaquías de que Dios aborrece el divorcio yo aborrezco el divorcio también pero el divorcio sin causa y vamos a hablar de ese tema que el divorcio sin causa Dios no lo quiere porque el divorcio cuando la causa es la lujuria la fornicación o sea cuando una persona tornaya que ahí entran muchas cosas un tipo quiere no le satisface una mujer y quiere andar con una y con otra y se divorcia de una para andar con una y con otra eso es lo que Dios aborrece y eso es lo que trata el Señor Jesucristo pero hay causales de divorcio en las cuales el divorcio se vuelve un método de sanidad para las personas y eso también lo trata el Nuevo Testamento si y Jesús es más misericordioso más pastoral que lo que dijo Juan Manuel Vaz en esto en esto que vamos a poner el video vamos a ver aquí share share screen vamos a ver ojalá que no se me pide aquí está window a dónde está captures vamos a ver chrome tab no vamos a ver window ay 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 aquí está no creo que no creo que lo voy a poder hacer vamos a ver aquí captures a dónde que está esta cosa o si no voy a tener que abrirlo en esto porque aquí aquí tengo el video y y no lo y parece que no 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 me quiere dar la la aquí está aquí está aquí está ya lo tengo ok es window chrome tab yo no sé si va a share with audio ojalá si no voy a tener que abrirlo pero ok vamos a oírlo aquí me dicen si lo oyen por favor porque ahorita lo voy a poner ok vamos a ver si captures no ok window film tv lo pueden ver artus me puede decir si lo pueden ver artus ya se ve ya se ve ok yo lo que quiero ver si le vamos a dar unos cuantos segundos a ver si se oye vamos a ver aquí vamos a ver aquí está exacto hi aquí está hi ok si oye hartus si oyó hartus no se escuchó no se escuchó entonces no se va a escuchar no se va a escuchar porque no me da no me da la pone pone el enlace que me mandaste para ver el video inicialmente ábrelo en el navegador chrome si eso es lo que voy a hacer y desde ahí lo pones eso es lo que voy a hacer ahorita eh eh que quería probar esto pero como para no estar abriendo otros enlaces pero pero vamos a ver así eh no 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 a vos no a vos no me no 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 llego a ver aquí está esto sí aquí ok vamos a ver aquí disculpen aquí los que están viendo solo voy a llegar un poco más arriba porque estoy buscando aquí está ya ya lo encontré vamos a quitar esto aquí vamos a cerrar esta window eh ahora que se está viendo vamos a ver ok ok son 40 minutos quiere decir que por aquí eh sería por aquí que se va a ver lo quiero ir ese video que que me que hiciste también lo puedes abrir con chrome le pones botón derecho abrir con y lo abres con el navegador chrome también y desde ahí también lo pudieras hacer sí sí ahorita ya ya llegué ya llegué vamos a ver aquí está vamos a ver aquí está ya lo encontré solo tengo que ok ya ya lo encontré entonces vamos a hacer un screen share acerca de esto para que todos oigan lo que dice Juan Manuel Vaz y no digan que Luis Jovelo lo hizo dice que no se oye bajo hermano Luis ok sí hermano hermano doctor dice aquí Marvin con el tiempo lo han moderado pero sí dice aquí alguien está hablando dice por Dios no sabía dice por Dios no sabía que ellos pensaban de esto que la mujer no puede trabajar qué cosa más extraña señores la Biblia es una armonía perfecta entonces eso también pues claro aquí dice también Pablo hablo de Argentina hace 40 años si le prohibían a mi madre trabajar yo era cristiana era católica esa era la época del 70-80 exacto todo eso todo eso viene de ahí y dice mi interpretación de Galatas 38 me dice que allí se habla de la salvación no de los roles diferentes que Dios dio al hombre o a la mujer una cosa sí te voy a decir de que cómo se llama de que un rol que Federico que vemos en el otro testamento que se da vuelta es en Lucas que fueron las mujeres las que fueron a anunciar el nacimiento la resurrección de Jesús o el otro rol que se dio vuelta cuando Jesús nació que fueron los los más despreciados también en esa sociedad los pastores que fueron a anunciar el se les anunció el nacimiento de Jesús así que sí vemos cosas que en el otro testamento dan vuelta un rol que no se le otorga a la mujer más que se le dice de forma metafórica el que dijimos hace rato proverbios 31 muestra a una mujer empresaria dueña de su propio negocio de su propio rancho de su propia empresa de su propio rancho me gusta no sé qué en otros países acá en México los ranchos aquí en el norte estás hablando de una persona un ganadero millonario entonces porque en otros países como Argentina un rancho es un jacalito no no como acá en México acá en México una granja con tus animales donde eres productor y ganas dinero entonces muestra a la mujer como una empresaria proverbios 31 como una mujer independiente que incluso sale hace dinero y regresa a su casa qué pasa porque ese rol no se lo reconoce en el día de hoy estas personas es una pena la verdad lo que la interpretación bíblica convenenciera que ellos tienen ya ok oigamos entonces a Juan Manuel Valls yo creo que esta vez no hay problema ¿a qué hora la gente suele irse a hacer las cosas peores? ¿a qué hora los jóvenes? hemos hecho los peores ¿los oyen? ¿lo oyen va? hartos lo oís ¿qué hartos? sí ahora sí ahora sí oí al tipo gritando bien enojado ya ok normalmente de día o de noche de noche mamá déjame ir a dormir a casa de ese amigo déjame ir a dormir y déjame ir a ese cumpleaños es la noche por eso mi santidad como de día porque de día como todo se ve tenemos más perdidos pero cuando la luz se apaga cuando llega la oscuridad el mundo se pone sus mejores galas y sale a pecar ¿te has dado cuenta? que muchos locales de homosexualidad tienen un cuarto especial yo no me doy cuenta porque yo no sé yo creo que ni por película estaba enterado de eso ahora que lo turno de vuelta dije yo de este tipo dice que a lo mejor él andaba en eso no sé yo no sé yo no sé yo no perdona todos los pecados anteriores perdóname señor pero antes yo te puedo hablar de cosas que del mundo que hacía antes yo esas cosas no las sabía pero bueno yo no las sabía él sabe él le pregunta a la congregación yo no sé bueno en fin sigamos porque ahora que lo vuelvo a oír wow dije yo ¿saben cómo se llama? el cuarto escudo yo no sé yo tengo yo tengo amigos homosexuales les voy a preguntar porque él sabe bueno en fin no se ve no saben quién son pero en esos cuartos pero es que esto es mentira porque fíjate que en los desfiles de Estados Unidos y aquí en Mariglas que tiene unos desfiles más grandes de homosexuales ahí en Sidney en el mero día lo hacen lo hacen en la tarde después en la noche pero están en la calle y una cosa que sí aquí critican mucho en la mera calle con toda la luz lo empiezan a piensan a tener sexo entre ellos hacen una rueda yo creo que no sé quiero pensar porque se me vino a la mente que mencioné películas la película Filadelfia quiero pensar que se refiere a la época aquella época que comenzó la cuestión del SIDA en San Francisco cuando no había tanta libertad y estos tipos a lo mejor en esa época hacían eso quizás quizás quiero creo creo me parece que está tomando un ejemplo de lo que sucedía en Estados Unidos en los años principios de los 80's no sé a lo mejor en España eso se sigue haciendo el sabrá está medio extraño sí bien extraño lo veo yo todo esto bien extraño bueno siga se practican orgías tienen sexo y no saben ni con quién porque todo está oscuro porque si alguien encendiera la luz lo que está pasando allí es asqueroso pero para que parezca menos asqueroso se apaga la luz bueno es que aquí está la cosa hay alguien nos está comentando el por qué es algo de la cultura española dice un hermano sí wow yo no sé aquí esta es la cosa como bien dice dice esto ustedes mencionaron MacArthur dice dice aquí se escucha washer.2 dice aquí se escucha washer.2 si alguien también si se escucha bien ahora dice aquí está acá en Chile mi papá me cuenta que en las iglesias pentecostales le prohibían a las mujeres cortarse el pelo porque era pecado estábamos volviendo a la ley exacto este más y Wilson predicadores de la ley dice sí como sabe pero es que es cierto que dice el otro y aquí y aquí está una cosa he escuchado de esto ustedes mencionaron MacArthur y les digo que aclaro les dejo la buena y desecho lo malo y para que las personas no se dejen engañar lean las escrituras exacto es que eso es lo que nosotros también pedimos que se lean la escritura pero la gente a veces no hacen dice Adán Adán es por el velo el cabello será el viejo según Corintios como bien dice el dicho del pez por la boca muere alguien me dejó un comentario desagradable en mi canal que decía de que yo no sé si es cierto esto yo no me lo no me consta porque yo nunca lo yo he buscado vuelta ese mensaje quizás lo borró el hombre donde dice que vas una vez predicó y dijo y dijo que él cuando antes él después de la de la iglesia se iba y ahora ya no lo encuentro quizás lo borró quizás fue un chisme pero eso es lo que dejaron en mi canal bueno eso sí se ve se ve en desfiles de LBGT exacto dice aquí ahora lo hace en abierto si lo del cuarto oscuro es algo muy de la cultura popular española te voy a decir una cosa en Estados Unidos como dijo Artus también no es solamente española en Estados Unidos eso yo lo he oído pero pero oír tanto detalle yo no yo no sé tanto detalle dice dice aquí pero los héteros también apagamos la luz y aquí está la cosa es cierto yo digo si que si es relevante tocar hablar de tanto detalle porque esta cosa voy a decir esto en un sermón en el púlpite en domingo yo voy a predicar la palabra y es cierto que puedo citar el pecado puedo decir sabes que estos pecados están mal pero Pablo dice que algunas cosas que ellos hacen hasta da vergüenza mencionarlas Pablo Pedro no recuerdo entonces como que es mucho detalle no tengo yo por qué dar los detalles del pecado que yo cometía antes o en el que participaba o el que conozco porque me lo contaban exacto él dice el diseño original de la familia no se ha modificado Pablo llama a la mujer a someterse al marido y al hombre amar a la mujer como Cristo amado a la iglesia sí claro pero lo que pasa es esto de que Federico entonces estás diciendo que la mujer no puede trabajar esa es la cosa y otras cosas que es verdad ese comentario pero Pablo también le habla a las separadas a los separados a las viudas Pablo también a las no casadas a las no casadas a las muchachas vírgenes les habla palabra a todos y todos son considerados delante del señor iguales o sea no es más voy a decir esto no es más una familia tradicional que una mujer soltera que está criando un bebé en ningún momento independientemente como haya se haya embarazado pudo haber sido un pecado Dios trae perdón restauración a esa vida y mi deber es predicarle el evangelio y la buena noticia que Dios quiere levantarla y sacarla de la circunstancia en la que está y que es tan digna ella con su hijo con su hija como un matrimonio tradicional y que puede tener una familia tan digna como un matrimonio tradicional pero este hombre y iba a decir Paul Wache porque te está diciendo las mismas cosas pero este hombre Juan Manuel Vaz lo que hace realmente es poner a la familia como el estándar de ley y si tú no tienes este estándar estás caminando en condenación dice no te puedo ni aconsejar sí después dice después lo dice eso qué qué pastor qué clase de pastor dice mira hermano aquí a mi casa han venido hermanos a las 3 de la mañana después de cometer pecados graves arrepentidos imagínate que yo le diga no yo ya no te puedo aconsejar ese pecado es horrible lo que hiciste es no yo como pastor tengo que si la persona está viniendo a confesar hermano pequé fallé me metí con alguien hice esto me drogué estoy arrepentido ore por mí yo mi deber como pastor es darle palabra es darle una palabra de restauración darle una palabra de restitución a su vida darle una palabra de perdón que él encuentre ese arrepentimiento y tengo un encuentro con la gracia de Dios no con la ley de Dios y este hombre Juan Manuel Vaz condena a las madres solteras condena y condena a todo lo que no sea ese matrimonio tradicional clásico que vemos en las películas de los años 50 entonces si bien ese es un ideal hermoso que todos nosotros debemos anhelar tener no todos lo tienen así como no todos los cristianos están ahorita caminando 100% en sanidad así como muchos cristianos pecan y fallan son cuestiones que ocurren circunstancias de la vida en lo cual es la gracia de Dios tenemos que dejarla entrar a que restaure y sane estas personas y las rescate y este hombre lo que hace es condenarlas y ponerles un pie encima por eso y cuando agarró cuando te dije que por el minuto 15 empieza a sonar como Fini y después como que si se da cuenta él solo y vuelve se vuelve porque él dice tenemos que ser perfectos Dios no miente en su palabra si Cristo dijo que dijo esto y esto es puro peleajismo cuando dijo si Dios dice que podemos ser perfectos el peleanismo al final él dijo eso predica lo que condena ahí están viendo el video y si ustedes lo quieren ir a ver es el video que ha puesto en Instagram él dice de que si Dios no miente si él dice que podemos ser 100% perfectos podían ser 100% perfectos él dice que es el pecado el que no deja pero él dice que podemos momento momento eso lo decía Pelagio también entonces cuando entonces este hombre está tiene una confusión grande porque dice que es reformado pero a la vez en su predica está diciendo lo mismo que Pelagio dice entonces es el problema de no hacer el balance entre la naturaleza nueva la que la naturaleza nueva que Dios nos dio viste de la nueva naturaleza creada en justicia y santidad la verdad y el desforjarse de la vieja que está permeada en nuestra carne entonces si es verdad en nuestro interior hay una nueva naturaleza que ya es perfecta no va a ser perfeccionada pero también tenemos áreas de nuestra vida que deben ser perfeccionadas sobre todo nuestra alma hay áreas del alma que dice renovaos en el espíritu de vuestra mente renueva tu entendimiento para que puedas conocer cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta entonces nuestra alma necesita ser renovada con las realidades de la palabra de Dios para ser santificados a diario pero este hombre pareciera que lo que está diciendo es tú si no eres perfecto si no tienes enfocado al matrimonio no tienes matrimonio perfecto entonces Dios te aborrece te aborrece eso es lo que a mí me parece que está dando a entender con ese sermón bueno pero como quiero quiero dejar bien esto claro dijo él dijo y después se hizo para atrás porque él dijo que nosotros que Dios no miente si Dios no dice que hay que ser santo como él es santo y hay que ser perfecto como él es perfecto entonces nosotros podemos hacer esa cosa en el antiguo testamento no se puede porque ni en el antiguo ni en el antiguo testamento nadie puede hacerlo si no tiene el espíritu santo esa es la cosa y aún con el espíritu santo va a batallar uno pero él dice que si podemos que no necesitamos es depender de la gracia de Dios no es nuestro esfuerzo pero él no sé si no me recuerdo si lo dijo Artus pero dijo prácticamente que nuestra voluntad lo puede hacer y eso es pelagianismo este hombre es pelagiano y no se da cuenta y nos quieren venir a vender es lo que a mí cuando yo cuando yo le expliqué a Will antes que me antes que me baneara de su de su canal yo le expliqué Will los luteranos ven que los calvinistas son creen en la salvación por horas porque ellos creen que haciendo buenas obras evidencian ahí tienen ellos su prueba de que son salvos y no la prueba de que somos salvos es viendo a la cruz de Cristo lo que él hizo creer lo que hizo a él ahí no es la obra que nosotros hacemos sí entonces un un padre ortodoxo amigo mío estudiado allá allá donde estaba un Carson allá en Estados Unidos el latino me dijo Luis es una vergüenza que tú le estés tratando de explicar a él esto porque él ya lo tiene que saber entonces esta gente no sé si estudian si leen bueno pero en fin vamos a ir un poco vamos a ir un poco más de esto la mayoría de gente cuando ve pornografía para la luz la mayoría de gente cuando se masturba para la luz se tapa por las armas porque son obras de las tinieblas ok pero como dijo un hermano quería también decir los matrimonios no sé pero pero yo me imagino que matrimonios apagan la luz es otra cosa que cada quien lo tiene que hacer si ahí generalizó hizo un eso no es exégesis lo que le está haciendo es terrible porque está generalizando dice el que ve pornografía y se masturba apaga la luz los matrimonios que caminan en justicia y santidad y tienen relaciones en justicia y santidad también apagan la luz o sea que que tiene que ver o sea es está extrapolando la la oscuridad de la intimidad que una intimidad que puede ser recta a una intimidad que puede ser ilegal e injusta para hablar acerca de lo que son las tinieblas cuando lo que es lo que son las tinieblas realmente es es ignorar la revelación de la palabra de Dios u oponerse y llevarle la contra con una vida de pecado y bueno la predicancia se trata cuando lo empezó a oír si está bueno que Dios es luz que todo eso está bueno que hay que agarrar la luz literal y la luz que nos está enseñando algo pero cuando se metió por 15 minutos está hablando todas estas cosas y yo dije dije yo que pasa aquí o sea está tirándole al pecado cierto que las tinieblas que las tinieblas pero pero estas cosas que habla y una de las cosas que y como digo si están viendo muchachos niños en cuidado pastoral aunque no lo crean por eso ellos hartos no sé si vos pero en cuidado pastoral hay hermanas que cuando ya toman más peso no les gusta poner luz ¿por qué? porque se sienten mal de su figura entonces prefieren apagar la luz pero no es por pecaminosidad de ellas simplemente porque hay un problema de auto autoapreciación bien tremendo y también ahorita me acuerdo que otro hombre que predicó un sermón casi igual a este que está hablando de este tema con tanto detalle fue Oral Roberts en una conferencia carismática habló de esto a tanto detalle que describió inclusive no lo voy a decir porque no lo voy a escribir yo pero describió la intimidad homosexual a gran detalle y fue ultra criticado pueden buscarlo en internet esto yo lo leí lo escuché en internet y vi inclusive antes del internet me lo habían platicado porque yo estaba oyendo una predicadora Robert si alguien vino y me dijo no escuches a ese hombre ¿por qué? dijo no es que hace esto fue con el 93 94 y me dije yo estaba oyendo una predica que me habían regalado en un cassette es que ese hombre en una conferencia hace cuatro años dijo estas cosas y dijo todo este uso de detalles y no sé qué pastor se subió y lo bajó y me regañó un líder de la iglesia por estar oyendo a Oral Roberts y después por internet yo investigué porque me dio la curiosidad ¿será que él dijo esto? y sí en una conferencia así como Juan Manuel Vaz a todo lujo de detalles empezó a hablar de estas cosas entonces parece ser como que un mal de legalismo porque es un tipo de legalismo el querer describir el pecado a tanto detalle para provocar una especie de repugnancia ¿no? ¿y por qué eso es lo que él quiere? después dice que aborrecer aborrecer y claro está hablando de tanto detalle yo digo ah ya ok está bueno este tipo este tipo me recuerda y sabes qué yo no sé si has oído los podcasts que mencionamos anteriormente también con los videos que hemos hecho The Rise and Fall of Mars Hill con de sí y no en promiscuidad sexual y no en pleitos y ahí cuando dicen no en pleitos digo si este este ha hecho su ministerio de esa su base el ministerio pleitos pero bueno sigamos pero mira hermano no solo es la inmoralidad no solo es la ogía pleitos y empídeas tú eres una persona que te peleas con todo el mundo que está haciendo cuatro videos al día para tirarle a medio mundo yo no sé yo no sé si esto es una predica para sí mismo pero oiga a mí dicen que yo difamo a pesar de que estoy poniendo el propio las propias palabras del hombre pero yo estoy difamando dicen la gente que hablas mal de la gente que andas siempre pegado con hermanos en pleitos este hermano no me llevo bien el que ni amara tú eres ese amén sucese anda siempre en pleitos Juan Manuel Vaz Juan Manuel Vaz está peleado con todo el cuerpo de Cristo desde el video que ya le habían hecho videos antes de nosotros hermano Eduardo Gutiérrez por ejemplo pero desde el último video que nosotros hicimos han estado sacando un montón de videos gente ha estado poniendo cosas analizando las cosas que dice Juan Manuel Vaz o sea no sé si eso le quitó el temor a mucha gente que decía no quiero hablar de esto pero es muy notorio que Juan Manuel Vaz está metido en pleitos y contiendas por todo el mundo quiero confirmar lo que acabas de decir sí eso pasó después de que hicimos nuestro video a mí me escribieron mucha gente por messenger de que al fin ellos ya ellos tenían miedo de hablar contra Juan Manuel Vaz porque es igual el miedo que tenían de hablar contra David Aymon es igual el miedo que tenían de hablar contra Bolaines es igual el miedo que tenían de hablar contra Marco Morales todos tenían miedo hasta que nosotros comenzamos a demostrar no no hay que tener miedo él es un hombre como nosotros él no es perfecto mucho menos o que se crea o él predique tanta perfección no él tiene sus errores el problema es este de que como como Daimon como Morales como Bolaines como Ravi Sakaraya si es un puñajente él ve estos videos y ellos ellos lo ven como un ataque como un ataque del diablo a mí cuando alguien hace una cosa en contra de mí yo usualmente le escribo muchas veces no me responden mira que viste mal de mí me podías explicar más y algunos me dicen no yo sé lo que tú estás haciendo tú estás queriendo hacer las paces para ayudar a no hacer nada no 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 vos puedes seguir diciendo lo que querás pero yo quiero saber quiero saber tu punto de vista y claro no quieren entonces si a estos hermanos no les gusta algo a mí me pueden escribir yo estoy bloqueado por Will 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 yo no puedo hablar con él ellos bloquean ellos no toleran ellos dicen te acordás lo que dijo que yo era una persona de que yo ataco a los hombres de Dios yo todo lo pruebo por eso estamos viendo este video por eso estamos haciendo este video y con la palabra además de que además de que mira yo aclaremos esto nosotros no creemos que Juan Manuel va sea un hereje un anatema creemos que es un ministro de Dios pero lamentablemente está utilizando el púlpito y las redes sociales no para predicar el evangelio sino para hacer hits para hacer likes para para hacer controversia como si fuera programa no sé aquí en México tenemos a Pati Chapoy a Gustavo Adolfo Infante que son personas que que son bien famosos porque entrevistan la farándula y hacen controversia entre un artista que se pelea con otro artista que un día vino Eduardo Yañez y cacheteó un reportero que se hizo un meme eso eso es lo que yo veo en Juan Manuel Vaz yo veo en Juan Manuel Vaz y Will Graham en Will Graham la misma tendencia pero en el mundo evangélico y eso es lo que estoy diciendo que ellos están reflejando no el evangelio sino el mundo eso es lo que están dando por ejemplo Juan Manuel Vaz y y ahora también Will Graham pusieron ese video yo yo sabía todas esas noticias yo sabía la noticia de que esta mujer en San Diego que supuestamente es pastora y también es actriz de porno pero pero ¿por qué voy a hablar yo de eso? ¿verdad? o sea y lo chistoso es esto de que yo puse un chiste sangrón ahí en 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 mi Facebook que Nicki Minaj dijo hace como tres días de que el amigo el amigo del primo de ella allá en Trinidad Tobago le habían dado la vacuna y se le habían hinchado los testículos y que había quedado estéril entonces eso también esa noticia chistosa el ministro de salud de Trinidad Tobago tuvo una conferencia lo puse ahí en Facebook donde él dice de que no hay ningún dato no hay ningún caso en Trinidad Tobago o en el mundo de que alguien le haya pasado tal cosa y yo pongo este chiste porque no he visto que Will y Bass están haciendo mal su trabajo porque esto lo supe por The Late Show de Stephen Colbert allá en Estados Unidos pero pero yo este es mi chiste sangrón este es el trabajo de Bass que ellos han tomado que ellos este es el ministerio que ellos han tomado prácticamente de que nos dicen todas estas cosas morbosas pero esta cosa morbosa de Dick y Marshall no lo habían dicho entonces yo dije ¿por qué me tuve que dar cuenta de otro lugar y no de Will y no de Bass entonces para mí eso es ese es un chiste malvado ningún habla de descansar en Cristo todo es obras cuando Jesús dice que vayamos a los que están fatigados y cansados y claro bueno sigamos con el video ya vamos avanzando eso también es de las tinieblas pero déjame decir algo porque a veces no lo decimos si Dios es luz Dios odia la tinieblas eso lo sabemos eso lo sabemos todos no que no lo digan y es una cosa de que siempre Juan Manuel Bass por eso digo el sufismo que él usa esto no lo oyen esto no lo dice nadie yo lo oigo desde que tengo cinco años que me acuerdo de las predicas la predica que más me acuerdo yo cinco años entonces esto lo estamos oyendo siempre pero él está haciendo él está creando eso en sus oyentes y en la gente que lo está viendo en las redes en lugar de edificar con este mensaje de Dios es luz y que nosotros no tenemos que ser luz yo edificaría en la conciencia de la gente al hablar la palabra ustedes son luz ustedes son ahora la justicia de Dios ustedes pueden caminar en justicia ustedes pueden caminar en santidad ustedes pueden vivir libres del pecado por la gracia de Dios pueden caminar en victoria pero a quien te suena eso a quien te suena eso que él detesta también a quien te suena eso a quien predica así fue todo cariátrico pero Joel Austin le dice tú eres el campeón pero yo no te voy a decir tú eres el campeón yo te voy a decir Cristo es el campeón que está dentro de ti y que te da la victoria en toda circunstancia de la vida tienes una tentación la puedes vencer con la autoridad del nombre de Jesús tienes un problema con el pecado puedes salir del problema del pecado con la autoridad del nombre de Jesús el enfoque el enfoque el enfoque de Juan Manuel Vaz es condenar condenar las obras de la persona en lugar de edificar en la persona la identidad de Cristo si tú edificas en una persona la identidad de Cristo Pablo dijo ya no vivo yo ahora Cristo vive en mí y la vida que vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios entonces eso es lo que yo quiero explicar que en Gálatas está que la gente deje a Cristo vivir su vida en ellos y ahí se va a expresar la santificación ahí se va a expresar la justicia ahí se va a expresar la virtud de Dios en sus vidas ahí va a haber cambios ahí va el pecado va a disminuir o va a poder vivir la gente en victoria sobre el pecado allí la gente va a poder encontrar la centralidad de nuestra predicación debe ser siempre Cristo su obra en nosotros y no mi esfuerzo entonces Juan Manuel Vaz lo pone en tu esfuerzo no tú estás viendo pornografía es lo que le está diciendo a su congregación tú estás masturbándote tú algunos de ustedes están en orgías no 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 y lo dice y lo dijo lo dijo ya después de lo que yo quiero lo dice que él sabe que hay gente en su iglesia que están haciendo ah dije yo que onda entonces para qué le va quién va a ir a decirle un problema pastoral a este tipo si este tipo del púlpito lo va a tirar exaltando la conciencia de pecado exhibiendo a su propia congregación a la gente se le va a ir salir lastimada no pues pues sí soy pecador se van a autocondenar algunos a lo mejor hasta se suiciden digan no pues no no soy salvo porque yo sigo haciendo estas cosas en lugar de edificarle a la persona cómo vivir en victoria sobre el pecado lo que está haciendo es sumirla más porque la ley cuando tú usas la ley la ley revive por decir así ese pecado entonces la ley nos hace que el pecado tenga poder y se enseñore de nosotros cuando y la gracia hace que nosotros tengamos poder sobre el pecado pero estos dicen que son pero estos dicen que son de gracia estos tipos dicen que son de la gracia pero ellos mismos lo dicen en sus cinco puntos es una gracia limitada y particular para unos cuantos elegidos entonces por eso igual al estilo 144 mil va ok sigamos sigamos porque no vamos a terminar nunca aquí está ya empieza el matrimonio ok Dios odia a los asesinos fíjate ese es el punto de este nuevo calvinismo que no se toma en serio ni siquiera las confesiones de fe ni los libros de otros calvinistas como el libro de de teología sistemática de este déjame déjame ir por él porque siempre digo que lo tengo y ahora yo lo voy a ok dame un segundo ok ok avánzale avánzale sí ok para dice dice Jovell donde John MacArthur se opone a la que la mujer trabaje que vayan a ver las prédicas vayan a ver las prédicas eso es fácil eso es fácil eso es fácil vayan a ver las prédicas cuando le dijo a Petmoor go home él solamente yo no necesito probarle nada todo está en internet simplemente la gente tiene que buscar una pregunta yo aprecio mucho a Armando Alduzín como todos nosotros ha cometido errores ustedes que opinan gracias él ha estado divorciado y parece que pero pero Arthur sabe más de esto pero otra persona quizás esta gente está mal en el sentido de que está reprobada por medio de esta gente yo no conozco mucho al de Swing dice de tu público donde MacArthur se opone a que la mujer trabaje como vuelvo a repetir esto está en las prédicas de él la mayoría de la congregación de ellos no creen los ancianos no creen que la mujer tiene que ir a trabajar simplemente es oírlo yo me tomo la molestia de oír a James White una o dos veces a la semana es puro nacionalismo pura discriminación puras mentiras puro teoría de conspiración pero lo tengo que oír así que yo no tengo que probarle nada le traducen las prédicas a esta tomen ustedes su tiempo para ustedes también confirmar el público puede ir yo digo ok vayan a oír a MacArthur y si se lo pueden tragar háganlo aquí quiero lo de Dani Veta hay que decir que nivel pastoral tiene Vaz nadie se le va nadie le va a ir a pedir ayuda pastoral a Vaz después de que arrojó lo que se le cuenta desde el púlpito es que eso es una es una cosa tremendo fíjate Luis en caso de Aldusin para comentarlo dices Aldusin él se sinceró en un video y dijo mira mi primera esposa me abandonó me abandonó con mis hijos yo cría a mis hijos eso sí eso sí esa es la razón de la que es divorciado no es divorciado porque él andaba con una y luego con otra y con otra la primera esposa lo abandonó y ya después conoció a la que es su esposa hoy entonces los juicios es que yo no digo a Aldusin porque está divorciado o sea esa es una actitud lamentable lamentable porque el hermano Aldusin no está él tenía todo el derecho a volverse a casar porque la primera mujer se lo abandonó y se fue con otro entonces Pablo habla de estas cosas en Corintios y él dice que si te casas no pecas cuando eres uno de estos casos cuando es por causa de adulterio de infidelidad cuando la mujer se fue con otro pues no tiene caso te puedes volver a casar pero bueno yo quería mostrar otra vez aquí a Germán de vuelta Germán ve las prédicas yo no te tengo que probar nada estás igual cuando yo digo lo que ha pasado con Ravi Sacarayas y ahí están todas las pruebas también cuando lo de MacArthur del encubrimiento de abusos sexuales y toda la cosa ahí están las pruebas vos me querés pedir aquí yo ya todo lo documenté si no querés verlo hay un montón de videos que Luis ha hecho sobre MacArthur y también es cosa de verlos yo no tengo espérate yo no tengo que probarte nada vos porque ya está probado si vos no querés verlos es problema tuyo yo le puedo decir yo escuché yo compré como 14 libros de MacArthur los compré sin sin escucha esto sin sin ser seguidor de MacArthur me senté a leerlos de manera objetiva no rechazo algunas cosas que él escribe están bien algunos libros pero él no las escribe aclaremos eso pero algunas cosas que están él no escribe ni un libro hay un libro yo no sé quién lo escribió un libro de MacArthur que no sé quién escribió pero el que lo escribió a mí me parece un libro excelente el de 12 hombres 12 hombres habla acerca de los ese libro está estupendo el libro de 12 hombres de MacArthur entonces es mi libro favorito de John MacArthur quién sabe quién lo escribió pero bueno entonces hemos leído hemos escuchado escuché más de 10 años de predicaciones de MacArthur de los 70's en su página todos los días escuchaba dos tres predicaciones de MacArthur porque quería comprender de dónde venía él los ataques hacia los carismáticos entonces yo soy una persona que estudio que me meto y te puedo decir si MacArthur tiene un sistema en el cual él cree que el hombre es el que debe trabajar y la mujer que tolera que la mujer trabaje es otra cosa ahora este es el libro que quería mostrar hablando sobre el tema este este es teología sistemática de Luis Berco es mi teología sistemática favorita de los de los verdaderos calvinistas este era un verdadero calvinista este y aquí cuando habla del amor de Dios aquí está lo tengo en la página 83 del libro lo tengo mira lo tengo hasta resaltado aquí está y por ahí le hice hacer un screenshot y lo publiqué en mi página estos nuevos calvinistas dicen que Dios aborrece al pecador algo aquí está tanto que está pidiendo aquí está simplemente puse John MacArthur se opone en inglés a que las mujeres trabajen aquí está John MacArthur if women are in charge we're in trouble en noviembre de 13 2019 by relevant magazine lo encontraste salen como 5 7 cosas es cosa de de simplemente buscar en google así que ya lo probé así que Germán ya ya está ya está ya está tu afirmación es cosa que vos busques y que hagas el trabajo quiero Luis que me des permiso de leer este este extracto de la teología sistemática de Luis Berkhoff para desarticular ya te dije sorry ya te dije dónde está ya te dije que buscarlo si no yo no te voy a dar el bocado en la boca si vos no te vas a convencer por vos mismo ni que yo te lo dé ni que yo aparezca ni que yo aparezca en tu computadora que te lo ponga y toda la onda lo vas a ver no ya te dije cómo es nadie lo va a convencer porque es alguien que está idolatrando ya llegó al punto de la idolatría entonces pero esto sucede con el nuevo el nuevo calvinismo dice que Dios aborrece al pecador eso es lo que dice el nuevo calvinismo basado en un salmo que dice Dios está airado con el pecador todos los días basado en el sermón de dios está airado contra el pecador todos los días y el hacha está puesta en contra de ellos algo así dice un salmo no recuerdo cómo dice el salmo y la verdad es que sí Dios estaba de acuerdo a segunda de corintios capítulo segunda de corintios capítulo 5 Dios estaba de verdad airado contra el pecado pero esa ira se derramó sobre su hijo entonces dice que el día de hoy en este nuevo pacto Dios no está tomándole en cuenta los pecados a nadie sino llamando a todos a la reconciliación y ese Berkov y aquí Berkov esto es para los nuevos calvinistas que no se estudian ni siquiera ni siquiera ni siquiera se ponen a estudiar el tema de sus de los teólogos calvinistas de peso como Luis Berkov dice Luis Berkov acerca del amor de Dios cuando la bondad de Dios se manifiesta a sus criaturas racionales asume el más alto carácter de amor y ese amor también se distingue conforme a los objetos que termina en que termina para distinguirlo de la bondad de Dios en general puede definirse como aquella perfección de Dios que lo impele eternamente a comunicarse pues que Dios es absolutamente bueno en sí mismo su amor no puede hallar perfecta satisfacción en ningún objeto que carezca de absoluta perfección él ama sus criaturas racionales a causa de sí mismo o para expresarlo de otra forma se ama en ellas las virtudes de él él las ama en ellas el trabajo de él lo ama en ellas los dones de él los ama en ellas ni siquiera retira completamente su amor del pecador en su presente estado pecaminoso aunque el pecado de este es una abominación delante de él puesto que Dios reconoce aún en el pecador la imagen impresa del mismo Dios Juan 3 16 Mateo 5 44 y 45 nos habla de esto al mismo tiempo Dios ama a los creyentes con un amor especial puesto que él los contempla como hijos espirituales en Cristo a ellos se comunica él en el sentido más pleno y rico de toda la plenitud de su gracia y misericordia entonces esta nueva doctrina falsa que dicen Dios Dios esos que dicen que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado lo dijo Gandhi sabes que primero estudia la historia el que dijo esa frase fue Agustín Agustín hablando acerca de Romano 5 8 el que toma como padre calvinista exacto Agustín es el que dijo esa frase entonces ni siquiera estudian la historia ni siquiera estudian yo aquí tengo mira yo no soy calvinista pero aquí tengo esto y es mi esto es mi teología favorita fíjate aún yo creo que me recuerda mucho cuando cuando yo estaba en la iglesia prebiteriana pero estos tipos yo no sé de dónde arman arman estas falsas doctrinas que dicen que Dios aborrece al pecador ni los calvinistas dicen eso ni los calvinistas dicen eso es una falsedad y es la base del sermón de este sermón de Juan Manuel y yo quiero ahorita aclarar otra falsedad dice este dice la última vez que escribí a Jovel sobre publicación difamaturas hizo sobre su gel michelén le pedí fuentes me afirmó con corazón en manos que su gel había hecho una afirmación de la pandemia oiga pandemia oiga le demandé que que había sido una le demostré que había sido una afirmación hecha cinco años atrás cinco años atrás no había pandemia bueno saben qué pasó me bloqueó solo porque solicité evidencia probatoria de su formación lo bloqueé porque como ahorita hace cinco años no había pandemia por eso lo bloqueé por eso bloqueé al hermano saben qué pasó me bloqueó ok espera dice escribí a su interno le demostré su error y aún así persistió en la afirmación no es que es que lo que pasa es que este error su voz fue bloqueado pero acá anda escribiendo su gel no si yo sé por eso te digo dice aquí buscar objetivamente Jobel está en lo correcto sobre toda afirmación simplemente le doy las pruebas simplemente le doy la prueba no somos infalibles nosotros nosotros solamente te venimos yo te vengo a mostrar esta prueba Juan Manuel Vaz dice que Dios aborrece al pecador Luis Bercos la Biblia Agustín dicen lo contrario ¿a quién le voy a creer? a Juan Manuel Vaz que dice que Dios aborrece al pecador a la Biblia a Luis Bercos a Agustín ¿a quién le voy a creer? ¿a quién le voy a creer? entonces ahí está la prueba sí exacto y ahora probame Germán que hace cinco años había pandemia porque eso es lo que estás diciendo si alguien me afirma que Arminio Jobel eran homosexuales encubiertos jamás aceptaría una información en tal peso sin evidencia suficiente debemos hacer la misma con los hermanos exacto y yo demostré que no fue su gel porque yo no me acuerdo que su gel haya dicho eso y si lo dije algo dijo pero que fue el que habló más de eso fue el otro ¿cómo se llama? Núñez entonces está así está la cosa entonces estuve dice aquí antes de entrar estuve escuchando una predica Jonathan Edwards y habla del amor de Dios hacia todos y que quiere que el hombre se arrepiente venga él exacto Jonathan Edwards sí pero los seguidores de él nuevos como Juan Manuel Vaz dicen y te recalcan una y otra vez y esto se lo escuché a su gel Michelin en una predica en una enseñanza y a Miguel Núñez también que Dios aborrece al pecador mira ni siquiera Arcee Sproul que en una entrevista con estábamos hablando hace rato de este Driscoll Driscoll entrevistando a Arcee Sproul le dice oye Dios odia al pecador y Arcee Sproul dijo no dijo no 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 Dios ama al pecador no lo ama igual que al que ha nacido de nuevo pero sí lo ama entonces ni siquiera Arcee Sproul que estos tipos siguen decía tal semejante barrabasada que Dios aborrece al pecador si Dios aborrece al pecador ninguno de nosotros seríamos salvos Dios ama al pecador y por eso envió a su hijo a morir por nosotros para salvarnos de nuestros pecados aquí Sergio Q dice el rey David mandó a asesinar a Urias y se quedó lujosamente con Bezabel luego pidió perdón y se un liderazgo como se aplica eso a un líder de hoy en que comete errores así no es el tema no es el tema de esto pero brevemente yo te puedo dar mi punto de vista la iglesia primitiva una persona en la iglesia primitiva cuando alguien cae en pecados digamos en adulterio cosas así ya nunca más ya nunca más y no le daban santa cena hasta el día que se moría ahora la cosa ha cambiado pero en los tiempos de la iglesia primitiva era así como ahora es la congregación la que tiene que tomar la decisión bueno y a Germán Alejandro Jiménez Franco lo bloqueé ahora sí lo bloqueé porque de plano me habla de la pandemia hace cinco años y hace cinco años no había pandemia entonces yo y parece que por eso fue que lo bloqueé porque siempre empieza a decir cosas así y que no casan con la realidad bueno sigamos un fanático idólatra al final al cabo o sea somos hombres falibles hermano no solamente no estamos diciendo que Juan Manuel nosotros también somos hombres falibles hay que probar las cosas Juan Manuel tiene que probar donde en la Biblia dice que Dios aborrece al pecador en ningún lado dice que está irado con el pecador y por eso envió a Jesús y su ira se derramó en Jesús y esa es la posición calvinista y por eso ya no puede caer sobre nosotros porque está Jesús llamándonos a reconciliación esa es la gracia de Dios o sea como predica salvación diciéndole Dios te aborrece pecador claro que Dios aborrece la condición de pecado en la que está pero lo quiere sacar de allí no lo aborrece por ser pecador lo aborrece porque el pecado lo está destruyendo entonces Dios quiere transformarlo y sacarlo de ahí a través de la gracia salvador en Cristo Jesús yo voy a hacer aquellos que estén interesados ahorita lo voy yo aquí tengo uno se llama Diversity of Contemporary Reform Theology and New Encyclopedic Introduction with the Case Study por Jamin Andreas Hojubda bueno la diversidad de la reformada de la contemporánea teología reformada una introducción enciclopédica una nueva introducción en tisopléica con un caso con un caso de estudio y esto está en el Canadian American Theological Review 2019 volumen 8 issue 2 como se dice issue no sé la número 2 que dan en ese año este artículo empieza de la página 44 hasta la página 102 quiero hacer dos o tres de esto donde voy a voy a dar no solamente quienes son lo que dijo ahorita los confesionales calvinistas los calvinistas bautistas los neocalvinistas los progresivos calvinistas los teólogos de los reformadores y habla de todo de todo esto y habla de lo que quiero primero lo de los habla de quienes son los confesionales cuáles son sus documentos como la confesión de fe de Westminster la segunda confesión de fe de Bautista de 1689 las tres formas de unidad la confesión bélgica la confesión del catecismo Heidelberg los cánon de Dor la segunda confesión helvética el consenso helvético la declaración de Chicago la herancia y denominaciones cuáles son las que tienen todas estas cosas o sea que este este artículo es exhausto exhausto y voy a estar haciendo esto en los próximos tres semanas en los sábados así que yo los invito a ver si quieren saber quién como lo que ahorita dijo Artus qué calvinista sigue a Berkov qué calvinista no lo sigue verdad qué calvinista sigue la confesión de Westminster que calvinista no lo sigue entonces así vamos a poder ver que estos personajes se dicen calvinistas pero ya no son no son reconocidos por nadie pero porque tienen un poco de su teorología calvinista por eso es que se llaman calvinistas pero no lo son y en este caso Juan Manuel Vaz no lo es porque está predicando ley 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 y como Artus ha probado ahorita leyendo a Berkov que un verdadero calvinista no tiene la misma doctrina bueno quiero seguir entonces aquí unos minutos más si yo amo a los niños si yo amo a los niños pequeños aquí está ya empezó con que amo la vida aburrezco los asesinatos ok ahora va a entrar el tema del aborto cosas que estamos de acuerdo si yo amo a los bebés yo aburrezco el aborto hermano a mí el aborto no es que no me provoque nada a mí el aborto me provoca ira no te puedo decir que me provoca pena me provoca ira ira era esas mujeres yo no sé si como se llama si si que haría este si fuera una a una como se llama a una clínica de aborto a tirar a piedra es arrancar una vida como quien se quita un grano y aquí quiero decir algo personalmente mi mamá no me quiso abortar otra persona me quiso abortar o sea que yo esto me di cuenta yo hasta que tenía 28 30 años y es bien duro porque uno crece creyendo que uno tiene la relación tan estrecha de repente sí pero se querían de hacer de vos verdad entonces a mí no me van a ir a contar cosas yo sé que es esto y mi mamá sabe lo que era y mi crítica a este movimiento que se pone al aborto es de que sí quieren que los niños nazcan pero una vez que nace el niño ya no le ayudan a la mamá ya naciste arreglate vos mismo y en ese caso los católicos son mejores que los evangélicos los evangélicos no tienden siempre ayudan a muchas como dijo hartos anteriormente ayudan a las madres cuando tienen a su hijo los restauran les ayudan pero hay otras personas que no la mayoría que no porque es más fácil oponerse al aborto que no te cuesta ni un 5 que ayudarles a esa madre soltera a esa muchacha en el caso de mi mamá de 16 años y seguirle ayudando después que ya son dos bocas que tienes que dar de comer a mí a mí a mí y a mí por eso es esa es esa es esa es la hipocresía bueno pero sigamos no habla acerca de ayudarle a la mujer que no tiene recursos sale con otra excusa ¿verdad? o sea mira que hay opciones dar la emoción gente que no puede tener hijos y encantado lo va a cuidar pero tú mandas una vida ¿sabes por qué? porque te has dado permiso a hacerlo legalmente interesante puedes matar sin ir a la calle puedes irte a dormir también puedes puedes ¿cómo se dice? decir que te puedes suicidar y la gente se suicida y no vas a la cárcel y se sirve a la gente yo ya he matado 10 tigres ah y también que no hay COVID y hay COVID y hay gente y dos murieron en la iglesia de Mac y no fue a la cárcel para los para los que niegan hay como breviario el COVID mi cuñado y mi cuñada bueno mi cuñado y mi concuña mi cuñada y mi concuña o sea la esposa de mi cuñado ambos ahorita están con COVID en casa entonces diagnosticados si existe están graves acabamos de le pagamos un bueno no le pagamos no le conseguimos ellos lo pagaron le conseguimos un doctor le llevamos algunas medicinas y le conseguimos un doctor para que fuera a visitar un doctor que se dedica eso a visitar enfermos de COVID a su casa porque ellos no pueden salir están en cuarentena ah ok si 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 no igual aquí alguien me dijo algo que quería ah bueno del libro si dice Dani Dani Veta dice la penza que tiene Luis Bobel con ciertas personas yo y tu lugar tiempo del estilo de Juan Bautista lo hubiera bloqueado no pero pasa esto de que yo dejo que la gente hable por ejemplo como este Germán que está diciendo que me dio pruebas y que hace 5 años habló Sujel pero hace 5 años no había COVID no había pandemia como yo voy a estar hablando 5 años atrás de una pandemia si no existía entonces hay gente y también mezcla los temas para distraerlo estamos nos estamos distrayendo el tema no es Sujel Michelin el tema es Juan Manuel Vaz Sujel Michelin es no yo no creo aunque tiene cierta tendencia no lo veo en el nivel este verdulero que tiene Juan Manuel Juan Manuel Vaz para predicar y despotricar contra la iglesia exacto ok sigamos porque por eso podemos ver que podemos ver de que como alguien dijo hay un doble hay un doble una doble cosa que está diciendo Vaz pero sigámoslo sigámoslo dejando en sus propias palabras a mí eso se puede decir y por eso habla por eso habla los pecados de la congregación que le van a confesar las hablas del púlpito me acuerdo como cierto amigo mío allá en Kansas que lo hacía también pero bueno ese ya no es pastor si yo amo el matrimonio yo aborrezco el divorcio a mí los divorcios no es como jueguen el divorcio hermano un cristiano no es divorcioso y no solamente los cristianos también en el mundo una persona que no conoce a Cristo una persona normal de hecho Luis Jovel la estadística es que los cristianos son los que más se divorcian exacto exacto este hombre no está hablando con estadística este hombre simplemente está hablando solamente por hablar ese es el problema con Vaz Vaz está hablando lo que le causa ira ya pues sigamos ¿qué dice Dios en Malaquías? yo soy Dios y aborrezco el divorcio hermanos si tú Artu vos querías decir algo acerca de eso acerca del divorcio Dios aborrece el divorcio pero necesita él citar el texto completo yo acá lo tengo abierto y lo quiero lo abrí dice dice el texto completo pues yo odio el divorcio dice el Señor Dios de Israel divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad dice el Señor de los ejércitos celestiales dice por eso guarda tu corazón no le seas infiel a tu esposa está hablando de un está hablando de un tipo de divorcio del divorcio de aquel hombre está hablando de aquel hombre que se enamora de otra mujer y le da carta de divorcio a su primera esposa para irse con la otra mujer eso es adulterio entonces Dios lo que está diciendo que él aborrece ese tipo de divorcio ahora hay otro tipo de divorcio donde un hombre está o una mujer está dolido del corazón porque fue engañado o porque está siendo vejado o está siendo golpeado o está siendo maltratado que se yo y necesita necesita para sanar su vida su corazón divorciarse sobre todo las causas de fornicación y adulterio Jesucristo dice en el en Mateo en el capítulo 19 no perdón Mateo 5 verso 31 dice han oído la ley que dice un hombre puede divorciarse de su esposa con sólo darle un por escrito un aviso de divorcio pero yo os digo que un hombre que se divorcia de su esposa a menos que ella le haya sido infiel hace que ella cometa adulterio y el que se casa con la mujer divorciada también comete adulterio o sea hay una causal dice a menos que le haya sido infiel como el caso que mencionábamos hace rato del hermano Armando Aldusin que la esposa lo dejó por otro entonces Armando Aldusin con con toda su derecho que él podía volver a casarse y no hay ningún pecado en él ahora Dios aborrece el divorcio sí porque aborrece el adulterio esa es la causa del aborrecimiento del divorcio sin embargo el divorcio sigue existiendo en el nuevo pacto sigue existiendo como un medio para traer paz y sanidad a las vidas de las personas sí el problema con base es que es más es más duro que Jesús porque Jesús Jesús nos dio nos dijo de que por medio por causa de fornicación adulterio era 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 permitido pero más parece que después vamos a ir que para él no hay ninguna razón exacto o sea Dios aborrece el divorcio por el adulterio o sea ese es el ese es el contexto el adulterio es el contexto sin embargo Dios permite el divorcio para evitar que la vida de una persona sea destruida porque a través de un matrimonio la vida de una persona mal matrimonio donde hay adulterio donde hay abusos donde hay golpes donde hay todo este tipo de cuestiones de violencia familiar puede ser destruida una persona imagínate no 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 te puedes divorciar no es que me pega me golpea me viola y después dice y después dice Juan Manuel Vaz que dice que eso la mujer tiene que aguantar y alguien que dice también eso es Spiper y como ahí Miguel como se llama Germán o Miguel ya todo eso ya lo documenté en Twitter así que Dios mío es nada más es nada más de que aprendan inglés porque luego dicen es que tradúcemelo no estudia flojo estudia ahí está el curso de la BBC o el Google Translate Google Translate Google Translate para los más flojos pero a mí una vez me dijo me dijo un profesor ¿cómo es que sabes este artículo si vos no sabes alemán bien lo traduje en Google Translate? pues sí y es un buen traductor y mira el punto acá importante de estas cuestiones ¿qué pasa cuando un hombre mata a una mujer y comete un femicidio porque mata a la mujer por toda esta violencia acumulada y el pastor estuvo siempre diciéndole Dios aborrece el divorcio el pastor se vuelve cómplice de un delito se vuelve yo tengo que como pastor mi deber pastoral es preservar el matrimonio si yo siempre le digo a la gente cuando viene a consejería conmigo yo no te voy a yo lo nunca lo último que te puedo recomendar es que te divorcies pero si te está golpeando divorciate divorciate porque un día te va a matar y yo prefiero preservar tu vida prefiero preservar tu vida a que este hombre te mate o sea y Juan Manuel Vaz no contempla esto para él es una ley rígida que él se inventó porque por supuesto que Dios no ama el divorcio por supuesto que Dios no quiere que te separes pero tampoco quiere que te golpeen que te maten que te violen tampoco quiere eso o sea tenemos que poner en la balanza cuál es el bien superior a proteger la vida la integridad de la persona es superior o sea si la persona la están engañando y es un hombre que anda con varias mujeres o una mujer que anda con varios hombres ¿cómo voy a decirle? no, no te divorcies lo mejor sería que tu mujer se arrepintiera y que ustedes restauraran por supuesto que es lo mejor pero si no se puede lograr déjala bueno quiero dejar aquí que en el 2020 2019 España después de Luxemburgo es el segundo país en la Unión Europea y en el mundo donde hay más divorcios y las causas son muchas pero entre las cuales más resaltan está la incompatibilidad la infidelidad la adicción de sustancias que es la droga mental o abuso físico y después viene todo lo demás Vaz dice que lo último es lo menos y hay otros y los otros son la mayoría entonces aquí está un estudio de de las Naciones Unidas y también de la Unión Europea o sea ¿a quién le vamos a creer más? a Vaz o a o o o estas cosas también está también está el Víctor Martín de de una de que es parte de una organización de las leyes en Madrid que ha visto que ha habido un incremento de 10 a 15% de divorcios de casos de divorcio en estos días de la pandemia o sea antes de la pandemia que entró y esto lo que estamos hablando es estamos hablando de de la el 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 Instituto Nacional de Estatística de España entonces yo le estoy hablando con 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 hechos no con lo que se imagina Vaz ¿verdad? no lo que está diciendo Vaz aquí solo quiero decir que si que los 10 pastores más ricos del mundo lo que yo reporté en octubre del año pasado que MacArthur tiene 132 millones de dólares yo no sé si eso lo hace entre los 10 entre los 10 más ricos del mundo pero ahí tiene ok MacArthur gana un millón de dólares al año millón y más eso eso nada más lo que gana de su ministerio no sé cuánto gana más de royalties de sus libros si este imagínate un millón de dólares al año cada año acumula un millón más cuánto crees que se gaste de eso para vivir él a lo mejor la décima no porque ese es el sueldo pero el ministerio le paga los carros le paga la casa le paga cuando él viaja cuando él hace todo ese dinero yo no sé ok sigamos a esta cosa en qué se lo gasta en un iPhone claro sabes una realidad que no quieres que nadie te diga Dios le dio asco porque amorrecer significa provocar náuseas provocar rechazo si tú te has divorciado que sepas que a Dios no le hizo ninguna ah es que es que no a Dios no le gusta porque Dios ama a la familia ok exacto pero esto es lo que dice Jesús si cualquiera que repudia a su mujer que le que le que le decarte de divorcio pero yo digo todo el que repudia a su mujer ah no ser por causa de infidelidad la hace cometer adulterio y cualquiera que se caso que la mujer repudiada comete adulterio bueno entonces a Jesús no le importa la familia Juan Manuel porque él da esta salida ese sería el 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 como se llama la el la conclusión que pudiéramos dar si vamos a seguir lo que dice Juan Manuel y después dice en Mateo 19 7 ellos dijeron entonces porque mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla y él les dijo por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres pero no ha sido así desde el principio y yo digo yo digo que cualquiera que se divorce a su mujer salvo por infidelidad pero Juan Manuel dice que no que no hay ninguna forma de que divorciarse y yo no estoy aquí diciendo yo tengo 27 años ya 27 años estar casado que yo no tengo planes de divorciarme y no estoy diciendo que uno se puede divorciar pero lo que estoy diciendo es esto Juan Manuel Vaz dice que nadie se puede divorciar porque Dios ama a la familia pero a menos que diga que Jesús es Dios Jesús dijo esto entonces en que quedamos estoy con Juan Manuel Vaz estoy con Dios Dios es más pastoral que Juan Manuel Vaz y yo digo cualquiera que se divorce a su mujer salvo por infidelidad se casa y se casa con otra cometa alterio los discípulos le dijeron si es así es la relación del hombre con su mujer no conviene casarse pero él dijo no todos pueden aceptar este precepto sino que son aquellos a quienes les ha sido dado y aquí habla de los nucos después pero después viene otro versículo en Marcos en Marcos 10 14 le dijeron y ellos dijeron Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla pero Jesús les dijo por la dureza de vuestro corazón escribió este mandamiento pero desde el principio los creó Dios los hizo varón y hembra por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y los dados serán una sola carne por consciente ya no son dos sino una sola carne por tanto lo que Dios ha unido ningún hombre lo separe ya en la casa los discípulos vieron a preguntarle sobre esto y les dijo cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otra cometa ulterio contra ella y si ella se divorcia de su marido y se casa con otra cometa ulterio aquí no está por nada pero ya tenemos el principio y tenemos para no alargar esto nos iríamos a 1 Corintios capítulo 7 donde habla acerca de vivir con un hombre o una mujer que no está casada o no creyente y también 1 Pedro habla acerca de eso también y también aquellos que están como se llama con muchos problemas o sea cuando Pablo dice que se separen en aquellos tiempos ustedes saben que el divorcio era diferente diferentes leyes y todo esto y también el contexto del divorcio entre los judíos es de una manera y entre la cultura romana es otra el divorcio en el derecho romano es diferente al divorcio como entre los judíos el divorcio era escribir una carta de divorcio y ya está están divorciados en cambio entre los romanos no era escribir una carta tenían que ir ante un oficial del imperio romano para que el oficial los divorciara entonces que esa es la base del derecho actual comentando lo que dice Víctor Toledo y para ser justos debemos decir que el hermano Gigi Ávila fue cambiando está hablando de Gigi Ávila de los 70 era así pero el hermano Gigi Ávila en los últimos años los 90 y los 2000 para acá él dejó mucho de ese legalismo de lado y dejó de predicar muchas de esas cosas que antes condenaba a la gente esperemos que Juan Manuel Vasco en la edad pues cambie también y deje un día reconozca y diga no hombre yo antes hacía esto y ya no estoy condenando tanto a la gente a mí ahorita yo deje esto aquí porque Víctor dice es ya reformado ahora porque no dice nada el hijo de John Piper y yo he puesto la foto de John Piper y quién es el que estaba sentado en la primera fila haciéndole así al recasamiento de su propio hijo John Piper ese hombre causó problemas en el pasado porque se puso en contra de los recasamientos de muchas personas fíjate ellos criticaron a morir a la hija de Copland o sea ya fui ya vine ya sí sí este criticaron a la hija de Copland porque la hija de Copland se divorció varias veces y sin embargo y juzgaron a Copland de que porque Copland había tolerado que la hija se hubiera divorciado no sé cómo estuvo el asunto pero él está haciendo lo mismito con su hijo entonces tienen una doble manera de medir o sea si lo hace él es pecado condenable y lo voy a criticar pero sucede en mi casa acá yo lo aplaudo o sea tenemos que o usamos gracia con todo mundo y decimos si la hija de Copland se divorció varias veces pobre vamos ahora por ella si el hijo de Piper se divorció pobre vamos ahora por él o usamos ley no pecadores hijos del diablo falsos dentro de la iglesia ese es el punto pero estos hombres usan ley con quienes les conviene atacar que no son de su molino y usan gracia para ellos y eso eso está totalmente mal o sea eso se llama hipócritas hipocresía es hipocresía ok ya vamos a terminar así que ya yo quiero Dios cuando me dicen pastor es que mira yo dentro de esto mi mujer no quiere que trate con mi primera esposa pero tengo que tratar con ella esto es importante y la manutención y ahora quiere que le pase más manutención pastor dime un consejo bíblico no te puedo dar un consejo bíblico porque Dios no contempla que a un hijo se le dé manutención Dios contempla que a un hijo se le pide ok entonces el consejo no darle manutención bueno claro después dice que le dice pero es que un hijo que esté cerca o esté lejos esté con su mamá o no esté con su mamá uno de padre tiene que proveerle lo que necesita y por eso es por la excusa que da Juan Manuel Vázquez que la vida no me dice lo que tengo que hacer por eso es que tengo que pasar leyes porque nosotros como cristianos hemos sido malos si un hijo era bastardo no le daban nada y la vida dice que se tiene que hacer cargo fuera o no dentro como se llama Abraham cuando Abraham se murió Sara y tuvo más hijos que le dio a la vida dice que solamente le tengo que dar a mis hijos porque solamente yo los quiero los tengo que criar no le dio dotes y los mandó lejos pero se quedó con Isaac entonces es cierto que lo ideal es que solamente sea un hombre con su esposa y sus hijos pero desgraciadamente estamos en un mundo caído y Jesús nos da una salida a aquellos que han pasado por infidelidades y cosas así por Naya y Juan Manuel Vaz él él no trata a la gente pastoralmente Artos voy a comentar eso primero la gente se le va a ir la gente que está tristemente en situaciones así necesita gracia para salir adelante esa gente se le va a ir y comentando el comentario que dice Federico Lorca que dice que los 132 millones de MacArthur lo harían en tercer lugar arriba de Joel Austin y abajo de David Oidepo y Copland dice con 300 yo voy a hacer vamos a comparar Copland es millonario no por libros ni por su ministerio Copland es millonario porque es dueño de una refinería y una extractora de gas y él tiene aparte un aeropuerto y eso lo hace millonario porque es empresario él es petrolero y él es millonario por su trabajo ahora Copland es millonario pero en esta en la crisis de Afganistán los aviones que tanto le criticaron a Copland Copland los usó para rescatar gente de Afganistán fue y mandó sus aviones y estuvo trayendo gente de Afganistán a Estados Unidos extrayendo por la cuestión la crisis del Talibán yo quiero saber qué hizo MacArthur al respecto siendo que tiene la mitad de millones de lo que Copland tiene no por su trabajo no por una no por no por una refinería de petróleo sino por Ghost Riders por tener gente que le escribe libros contratados y por tener un ministerio millonario el ministerio de Copland es millonario porque él de su empresa le inyecta al ministerio eso eso no te lo dicen los que lo critican y eso es independiente a su teología es independiente a su teología pero vamos a ver Copland mandó sus aviones a sacar gente MacArthur mandó aunque sea un microbus o algo nada gracias a Dios por la vida de Juan Manuel Vaz que a pesar de sus errores también por su vida Andrés Murillo aquí nadie es más que nadie aquí creemos en la en la en la en la en todos los creyentes aquí no creemos que Juan Manuel Vaz sea más y hemos dicho y lo hemos dicho creemos que Juan Manuel Vaz es un hermano en la fe nosotros no le llamamos anatema pero si estamos haciendo un video llamando a corrección actitudes que le van a destruir su iglesia si no las corrige claro porque ya lo hemos visto ya lo hemos visto antes Andrés Murillo ya hemos visto gente como Andrés como Juan Manuel Vaz que cuando caen caen pero caen pero pero desgraciadamente y no y no quieren oír consejos no quieren ir crítica pero ni mo va Dios no contempla que tu segunda esposa se lleve mal por la primera porque Dios contempla una esposa para toda la vida pero 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 no que Dios omnisciente pues oye diciendo eso si Dios no contempla eso como es posible que a Lea le dio más hijos que a Raquel exacto si Dios no contempla eso como es que se metió en el matrimonio de 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 Jacob dándole más hijos y esperó hasta que Raquel tuviera una actitud humilde para poderle otorgar hijos entonces como es que a Dios le yo creo que a Dios le importa todas nuestras relaciones si exacto y Samuel bueno eso es un ejemplo y también Samuel su mamá su mamá cuando cuando la mujer la otra mujer del cana le hacía burla también y ella llegó al señor y le dijo entonces Juan Manuel Basti ha leído la biblia y eso es imagínate eso es bajo la ley que se supone que bajo la ley es hay más dureza que le pasa a este tipo que bajo la gracia quiere enseñar algo quiere enseñar que está mostrando que Dios es un tirano prácticamente exacto o sea como es posible que bajo la gracia sea peor y que bajo la ley Dios si venga y le responda a Ana porque está afligida por causa de la de la otra mujer de su marido pero el día de hoy no Dios ni lo contempla no hombre póngase a leer la biblia está está reprobado no ha hecho es que es cierto es que es cierto desgraciadamente la verdad bueno sigamos ya va a terminar lo que no te puedo dar consejos bíblicos en cosas que él no puede dar consejos bíblicos porque no ha salido la biblia eso es todo Dios ni contempla porque nunca fueron su voluntad claro no fueron su voluntad pero Dios tiene misericordia no fue la voluntad de Dios desde el principio dijo Jesús que no fue así después Pablo dice que al principio no fue así pero durante las lo que lo que Artus acaba de decir de Jacob lo que acabo de decir acerca de la mamá de Samuel Dios hace misericordia Dios hace justicia Dios provee pero lo que me está mostrando Juan Manuel Vaz aquí y a la congregación es un Dios es el Dios Juan Manuel Vaz no es el Dios de la biblia y acuérdate de Elías también cuando cuando Elías fue enviado a una mujer viuda de dónde era la mujer viuda era de Sidón era una mujer pagana era una mujer baalita o sea adoraba baal y sin embargo Dios vino y se encontró con esa mujer viuda y con un solo hijo y tuvo misericordia de ella o sea no claro que a Dios le importa la condición en la que en la que está si eres si es mamá soltera o si es papá soltero o si o si es un muchacho hermano mayor que es el que está cuidando y trabajando y produciendo para mantener a hermanos y a la mamá también claro que a Dios le importa todas esas esas relaciones familiares aunque no sean las más perfectas ni el matrimonio con dos con cinco hijos estilo años los cincuenta claro que a Dios le importa Juan Manuel Vaz yo no sé de dónde saca estas ideas no exacto es como es como que si Dios no yo crecí en un hogar de solo mi mamá es como que si ella va a como se llama Dios la va a condenar porque ella trabajó para tener para darnos de comer es como como que si ella a mí a los diez años me tuve que ir a Estados Unidos solo yo pasé solo a la frontera yo me fui solo por todo México yo pasé ahí enfrente de la de la catedral de la guadalupeana yo estaba ahí en un hotel esperando el día siguiente para irme en el avión para Tijuana y después de Tijuana me tuve que pasar en otro en un carro para San Diego entonces mi mamá yo no le puedo reclamar porque en todo eso Dios me cuidó porque mi mamá era una mujer soltera en un país de guerra que si yo me quedaba ahí me iban a agarrar los soldados o los guerrilleros y me iban a mandar al frente quizás me iba a morir quizás aquí no iba a estar aquí sentado en Australia entonces en las situaciones Dios está viendo Dios está viendo aunque haya sido un pecado si la gente llega a la iglesia porque ahorita oigamos lo que este dice cuando la gente le va a decir cosas así que intentamos darte un consejo humano con la mayor sabiduría que podamos pero no hay un versículo para decir cómo se trata un hijastro aquí está la cosa no hay un versículo cómo se trata un hijastro si nosotros somos adoptados todos nosotros somos adoptados nosotros los gentiles son adoptados y ese es un gran tema dentro del Nuevo Testamento la adopción ¿qué fue lo que hizo David con el hijo que lo tomó por hijo con el hijo de Jonathan? sí ¿qué fue lo que hizo David con el hijo de Jonathan? o sea qué qué pésima enseñanza dice le puedo ayudar humanamente no si yo quisiera ayuda humana iría al psicólogo rúmbale eres pastor ayúdame con la Biblia esfuérzate trabaja no seas burro o sea no seas vago como dice como dice el hermano aquel el nieto de Gigi Ávila eso es ser vago yo no le puedo ayudar no te estás lavando las manos estás siendo flojo estás siendo flojo estás siendo es una mala práctica lo que estás haciendo estás siendo negligente en tu labor pastoral busquen la Biblia porque si hay ejemplos en la Biblia de hijastros o sea qué le pasa a este hombre la verdad ese tipo de comentarios son los que a mí me como decía aquel personaje de aquella novela de los noventas de los ochentas carrusel me hierve la cabeza con ese tipo de comentarios y habla acerca que la gente ve novelas también que está en contra de novelas bueno yo voy a novela de niño qué le voy a hacer yo hablo de los pecados si es que esos pecados no sé de lo que hacía antes él habla de lo que él hacía antes hablando de los cuartos oscuros yo creo yo mira el mundo juguete dice gracias a los misioneros los buenos pastores a los que ayudan a los pobres dice aquí dice Dios no es Dios no es omnisciente ni opotente Dios es la ley exacto eso es lo que está diciendo este jamás qué pena por ese atributo el sol el sol de Dios dice lo digo lo digo con ironía dice bueno y aquí bueno aquí está la Eva que dijo que se casó con una amiga terminó un divorcio y así son ellos prácticamente se ha hecho un estudio de que dentro del calvinismo son los y esto lo puede buscar cualquiera en inglés que el calvinismo y eso y esto es lo que salió en lo que demostré en nuestro en nuestro video anterior acerca de este tema que dentro del calvinismo y los reformados dentro de este pero evangélicos más que todo evangélicos con tendencias reformadas es donde los matrimonios que tienen más violencia entonces ahorita estamos viendo por qué ok ya vamos a terminar casi ¿sabes? el otro día tuve un caso de alguien que me dijo Pascón es el hijo de mi esposa oiga está de vuelta contando los problemas que le van a contar a él del púlpito y este es el segundo problema o tercer problema y dentro durante esta de esta predica habla de los problemas que la gente le va a decir no se somete y le dije es que sabes que el problema que tengo es que dice honra a tu padre y a tu madre no dije honra a tu madre y a tu padre porque eso es lo que el chico le decía yo no tengo que honrar Dios me ha dicho que honra a mi padre no a mi padre y a mi padre y a mi padre ¿y cómo le dices eso? pero si es la verdad o sea o sea que ahí ahí se puso al lado del mocoso de que no está viendo con el papá no le está dando comer yo no sé la situación pero me imagino un día venía un día venía en el micro y pusieron una una música de banda horrible con la tuba retombando mis oídos una repilante música así lo que él dijo ahorita me sonó igual o sea qué horrible lo que está diciendo o sea no es que no le puedo oye claro que puedes enseñarle a honrar por el simple hecho de que es mayor o sea la Biblia habla de la honra hacia los mayores no nada más a los padres y además de que está tiene mayor honra porque al ser padrastro está tomando el lugar de un papá para él lo cual da mayor y si va y si va a pedir ayuda a Juan Manuel Paz es porque quiere ser un buen padrastro exacto o sea ¿cómo le vas a decir eso? y ponerte no es que no tengo palabra para ayudarte porque la Biblia no habla nada yo yo estudia la Biblia eres un eres un vago un burro Juan Manuel Paz la verdad discúlpame que te lo diga es que cae mal estudia la Biblia Juan Manuel Paz te lo digo mira te lo digo en amor perdóname no quiero insultarte pero tu actitud me demuestra que no estudias la Biblia estás tan embobado con libros disque reformados o con autores disque reformados que para mí que ni la Biblia agarras en el instituto bíblico una de las primeras cosas que me enseñaron a mí no seminario instituto bíblico básico es debilidad pastoral hablar de los problemas que la gente te cuenta en el púlpito no es ético no lo hagas no es ético no es ético yo podré mencionar algo en una generalidad a lo mejor como testimonio pero siempre tratándolo de una manera constructiva y positiva y tiempo después para que la gente no se ofenda pero no puedo me vino a contar la semana pasada y ya lo voy a tratar en el púlpito y humillar pero esto que habla de que aquellos que vienen a hacer el curso para ser miembros de la iglesia o sea que desde ahí los batea y como quizás la gente no aguantó se fue ahora les tiro y ahora en este momento la gente decir gracias a Dios que no soy parte de esta iglesia porque y después bueno es el primer caso y después habla de este caso de este hombre que me fue a pedir consejo y una cosa que yo tengo una amiga en Nueva York cero empatía cero empatía este hombre es un sociópata del púlpito o sea no tiene empatía para la gente y eso y eso ahorita es otro tema en Estados Unidos que como Piper y muchos están diciendo que la empatía es pecado entonces James Watson acaba de poner el mejor ejemplo bíblico James White James White James Watson no James Watson ahí acaba de poner el mejor ejemplo bíblico que existe como trató Jesús a José oh toma eso es eso es un eso fue una cachetada estilo estilo le pusiste una cachetada estilo Eduardo Yañez le pusiste una de Eduardo Yañez a Juan Manuel Vasco con eso si porque que dijo cuando cuando se perdió tu padre y yo hemos estado preocupados ok en la casa de mi padre tengo que estar pero pues dijo que dice Lucas que de ahí se sujetó a sus padres y si Juan Manuel Vaz que todos lo tienen como un gran pastor no ve esa cosa tan fácil yo estoy preocupado tanto por la alma de Juan Manuel Vaz como las almas que lo oyen una amiga mía allá en una conocida hemos dicho porque no es amiga tanto en Nueva York su iglesia está siguiendo Juan Manuel Vaz casi de letra a letra y yo le digo ¿cuántos años tienen tus pastores? 50 o 60 y esos señores no han vivido no saben cómo tratar la gente y por qué van a seguir a una persona que estamos viendo que no tiene ética pastoral hartos Juan Manuel Vaz va a estar en el Salón Baptist Teológico Seminary yo no sé si está en la clase de formación ministerial si tuviera una clase en la clase de formación ministerial y yo estoy viendo este video y yo soy parte de su junta directiva de la iglesia eso en las cosas que nos dan para que nos vean que estamos creciendo como pastores no te vuelven a subir al púlpito no te vuelven a subir al púlpito y te quitan y te quitan te llama la atención si lo sigues haciendo te van a quitar de cómo de cómo se llama lo voy a comentar para los que se les haya pasado el comentario Juan Manuel Vaz dice que la Biblia no habla de padrastros que él no puede hablar de eso que él no puede dar consejo porque un muchacho vino que fue grosero con su padrastro y él le dijo la Biblia habla de padres no padrastros y acá el hermano nos acaba de poner este gran ejemplo José fue padrastro de Jesús y también lo que dijo James Watson arriba Jesús cómo trató Jesús a José si la Biblia sí habla de padrastros Jesús tuvo un padrastro en la tierra entonces Jesús se sujetó a él entonces Juan Manuel Vaz si tú estuvieras en el instituto bíblico que es bien básico donde yo doy clases yo mano hablo para que te reprueben y te obliguen a tomar el curso otra vez porque la verdad está pésima tu exposición yo en realidad hasta he considerado escribirle al Saron Papes yo en realidad porque porque este ya tiene bastante alcance internacional entonces en Nueva York hay gente que quiere seguirlo a pie de la letra entonces está creando problemas y no lo que nosotros no creemos en mi caso que yo formé algunos pastores en el campo aquí en Australia es que se repliquen repliquen esas personas dice Danilo Marulanda dice imagínese si viviéramos en tiempo de la hoguera sería el Calvino del 2021 si nada más que Calvino si estudiaba Calvino era una eminencia Calvino era todo podemos criticar lo que quieras acerca de su actitud de déspota y todo pero era una eminencia Juan Manuel Vaz parece que parece que ni los estudios de la preparatoria le sirvieron para entender la Biblia o sea es increíble lo que está diciendo ok vamos a terminar ya lo último ya lo de esto ahora lo último que habla claro que lo tiene que respetar como respetamos a cualquier autoridad y por amor a mi madre y por honrar a mi madre honraré a ese hombre pero no hay un mandato no hay mandato pero hay un precedente en Jesús en Jesús en Jesús que es nuestro Dios y nuestro Señor y si vos y si vos Juan Manuel no lo vas a imitar no sos cristiano no está pero si vemos padrastro a José es que ok entonces no vamos a creer en la Trinidad porque no está en la Biblia Juan Manuel Vaz es el mismo argumento de los arrianos es increíble y de los pelagiano ahora arriano este tipo de plano tiene todo hermano una de las cosas que vamos a hacer con uñas y dientes es luchar porque la familia vuelva a la iglesia porque la iglesia ya se ha descontrolado bueno se descontrola por los predicadores como Juan Manuel Vaz quiere que la familia vuelva a la iglesia pero pareciera que los está corriendo o quiere puras familias de puras familias de los 50 como aquellas del video de aquel video como se llamaba aquel video aquel que cantaba la de We Didn't Start The Fire que empezaba de Billy Joe Billy Joe We Didn't Start The Fire ese video bueno la cosa es esta de que este entonces le da a la gente le da su cosa de membresía él mismo lo dijo y cuando están haciendo la cosa esta ahí él filtra si son dignos de ser parte de su iglesia porque si traen tres de un lado dos del otro y estos son como él dijo dos de aquí dos de allá y estos son comunes entonces pero y también lo que está diciendo entonces para quien quiere ir a una iglesia donde el pastor va a estar diciendo todo lo que uno le va a pedir consejo el púlpito huyan de la iglesia de Juan Manuel Vaz huyan los cuartos vienen la gente a la iglesia a hacer el curso de membresía estos somos yo y yo estos son sus tres estos son mis dos y estos son los dos en común yo veo eso y pienso en Dios ok excepciones yo leí en las estadísticas de la de propia España que esas no son las excepciones este tipo cambia la realidad para que cuaje con su ideología no son excepciones es lo que ha pasado en España y miren lo que dice pero la gran mayoría de casos no es con eso la gran mayoría de casos es que el orgullo de la gran de no sabonurarse y al final te va a dar un consulado la gran mayoría de casos no dicen eso las estadísticas porque si Dios hubiera estado ahí hermano voy a hacer esto oiga si Dios está en casa el matrimonio no se hagan eso es una promesa que no está en la Biblia Hartus y estos tipos han condenado a toda esa gente que dice que no hay que hacer promesas que Dios no ha hecho y es por obras porque está diciendo no es que si tú andas bien o sea si tú cumples con estos requisitos tu matrimonio va a ir bien mira tú puedes andar bien con Dios puedes estar tanto el hombre como la mujer a la vez andando bien con Dios amando a Dios y en tu momento menos esperado entrar alguien un tercero y seducir a cualquiera de los dos al pecado y ahí se acabó el matrimonio o sea una pequeña como dice 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 un proverbio creo donde dice que una es una moscala que se necesita para echar a perder no recuerdo como dice el proverbio dice que eso lo dice en Eclesiastes que unas moscas se echan a perder bueno es un perfume exacto es una moscala que echa a perder un perfume a mí me dice a mí me dice Will Grimes me dice mosca acuérdate yo he hecho perder a esas cosas imagínate o sea yo conozco casos pero bueno hablando de la ética te lo conté a ti pero no lo voy a estar no lo voy a ventilar acá porque puede estar escuchando los hermanos que les pasó eso pero conozco casos de que uno de los dos se fue a trabajar por ahí se encontró con alguien que le gustó y esa persona causó que cometiera adulterio y los dos estaban bien con Dios y los dos andaba parecía que todo estaba bien en la casa y de repente uno cayó y eso provocó el divorcio y que uno se alejara de los caminos de Dios el otro se volvió a casar el que fue no sé se volvió a casar con una pastora y ahí anda pero imagínate imagínate hermano imagínate qué haces con esos casos que no puedes ni ventilarlos ni decirlos acá de manera tan específica qué les vas a decir les vas a los vas a condenar o vas a hablarles una palabra de gracia no no es que si los dos andan bien el matrimonio va a seguir bien no mire que el que está firme no caiga dice la escritura entonces no es no es un no es una promesa de Dios ni el matrimonio se salva no es inmune a los ataques del enemigo Satanás el cual puede venir como león rugiente buscando a quien devorar y enlazar a cualquiera de los dos nosotros tenemos que estar alertas ser firmes en la palabra porque lo único que se nos tiene prometido es que si nosotros dejamos que Cristo viva en su vida su vida en nosotros entonces sí tenemos asegurada que nuestras nuestras relaciones van a andar bien pero no hay garantía sí así como podemos enfermarnos así como podemos pecar nuestro matrimonio puede ser afectado en un momento a otro porque vivimos en uno caído también entonces no es una promesa eso que está diciendo él dice aquí antes de entrar al último pedazo si quieren crear un cristianismo antiguo piensan en las circunstancias que vivieron los cristianos de antes aplican en nuestra sociedad necesitamos estudiar la palabra renovar nuestra mente amén bueno el último pedazo ya porque esto ya van a ser dos horas y quiero terminar a las dos horas yo te lo digo claro si Dios está en casa el matrimonio es para toda la vida no por eso es que Jesús dijo si hay entonces quien tiene aquí está la cosa esta quien tiene la razón lo que Jesús dijo por causa de por de por de por por naia por causa de fornicación adulterio cualquier otra cosa así o o cuál es la cosa o sea que no está garantizado no está garantizado eh Juan Manuel Baja está haciendo lo que él siempre ha criticado que los yo creo que lo que él quiso decir y y hay una cierta verdad si hay verdad en ello si ambas personas ambos cónyuges eh tienen un compromiso con el señor si caminan en la fe si caminan en la gracia si si están siempre llenos del espíritu y si se aman el uno al otro eso va a permitir que el matrimonio se desarrolle y pueda afrontar tormentas y tener las victorias en ellas y puedo decir también que si ellos dos cada uno hace lo que le corresponde ese matrimonio va a durar ese matrimonio va a durar sin embargo eh no quiere decir que no puedan venir tentaciones no quiere decir que no pueda venir alguien a a a querer destruir ese matrimonio no quiere decir que no va a haber ataques no quiere decir que no va a haber circunstancias que se puedan prestar para la destrucción de ese matrimonio entonces hay que tener cuidado en cómo decimos las cosas qué está queriendo decir si está queriendo decir que si cada uno de los miembros de ese matrimonio están comprometidos con Dios y caminan bajo la gracia de Dios y caminan dirigidos por el Espíritu Santo eso va a fortalecer el matrimonio y va a permitir que dure sí por lógica cualquier relación humana no nada más el matrimonio exacto por lógica sí pero si se refiere a que el hacer estas cosas va a garantizar que nunca se va a destruir no es garantía porque hay el enemigo puede destruir matrimonios y se requiere se requiere tener el ánimo también de restaurar y de restituir y de saber discernir cuándo puede un divorcio llevarse a cabo porque hay voy a decir si a mí una hermana me dice que el marido le pega y el marido no el marido no déjale de lastimarla yo le voy a decir déjalo déjalo y eso es lo que dice ahorita ah es que somos diferentes vais a humillarnos vais a negarnos vais a amarnos vais a soportarnos pero si Dios está en casa el matrimonio es para toda la vida como dos de tres dobleces o sea Dios aborrece las tinieblas mira bueno ahí está ahí ahí entra entonces lo que dijo él también lo que acabamos de oír es de que él dijo de que de que me pega que me abusa esas son las cosas esas son las excepciones no las estadísticas dicen que es parte de la mala mayoría entonces Juan Manuel va lo que vos estás diciendo el matrimonio es para toda la vida pero para toda la vida ellos tienen que caminar en Cristo o sea si no camina en Cristo una persona y está cometiendo adulterio entonces la Biblia dice divórcese ahora tiene que divorciarse siempre por supuesto que no también la mejor opción sería restituir restaurar arrepentirse restituirle a tu pareja cambiar dejar de pegarle y si se metió con otra arrepentirse y arreglar su vida y restituirle a su esposo a su esposa por el daño que le hizo por supuesto y de como un acuerdo buscar esa esa restauración o sea el divorcio es la no es la primera opción pero puede ocurrir y es una opción válida es una opción válida dentro por lo que digo Jesús lo dejó Jesús lo dijo Jesús lo dijo entonces y Juan Manuel dice que no entonces yo voy con Jesús una vez en esos casos oye mi papá a mi mamá me preguntó estoy hablando de esto hace más de 15 años y no una yo no la pastor de ella una amistad mi papá a mi mamá mi mamá tiene que divorciarse de él porque el pastor dijo que se tenía que divorciar de él yo le dije no pueden restaurarse él puede arrepentirse puede confesar su pecado puede ir con ella y si ella lo perdona y si ella quiere que ese matrimonio continúe y los dos de común acuerdo deciden por una restauración y existe un verdadero arrepentimiento por supuesto puede continuar es que eso es lo que ellos quieren hacer pero el pastor a fuerza los quiere divorciar yo le dije no eso es el otro extremo el otro extremo del mismo legalismo si me hubiera preguntado oye es que mi mamá lo quiere dejar porque no no se quiere arrepentir y además de que está con otra mujer le pega yo le diría divorciate divorciate pero en el caso de ella era al revés en el caso de ella ellos ella quería restaurar él quería restaurar restauren o sea tiene que ser sabio en que cada caso es diferente y donde aplicar el sentimiento para cada caso exacto entonces aquí JL no GLC Santiago Garzón puso ahí léanse entonces primer cuenito capítulo 7 que toca toca de eso ya no tenemos tiempo para estar leyendo pero los otros versículos que yo leí en Mateo y en Marcos y también los versículos que leyó Artus en el Antiguo Testamento todos esos versículos hemos tomado bases bíblicas para poder hablar de este tema que es dos horas no hemos tardado porque no solamente hemos hablado lo que Juan Manuel Vaz dice pero yo creo que esos cinco minutos y medio de que habló y aquellos que quieran ir a ver la prédica dicen muchas cosas pero en estos cinco minutos son los que alguien me los mandó y me dijeron hermano esto es tremendo esto es terrible entonces le dije bueno voy a tocar el punto y yo les quiero agradecer a todos ustedes que han estado mucha gente aquellos que han sido muy educados que no han hablado mal de nosotros como dice Artus nosotros no queremos destruir a Juan Manuel Vaz yo en lo personal quisiera que termine de predicar porque si él está predicando eso todas las semanas si él tiene una congregación así que él está sacando todo las consultas pastorales las está sacando tendría que ver más videos de él para ver si es si es costumbre de él pero en estos minutos que hemos visto cinco minutos y medio que vimos sacó tres cosas pastorales de gente de su propia congregación y eso no es ético un pastor no tiene que ser así si un pastor es así huyan de esa congregación porque ese no es un buen pastor es una persona que necesita ser puesto en disciplina necesita ser adiestrado como pastor con provederos pastores pero en el caso de Juan Manuel Vaz como él es el líder y amo y señor de su congregación no tiene nadie que lo puede corregir desgraciadamente aunque él tiene ancianos pero hay gente de la propia congregación de Juan Manuel Vaz que me dicen no hermano ese hermano es simplemente para tener un anciano nunca lo va a tocar entonces desgraciadamente él no se va a poner así bajo bajo eso el problema es este también hartos cuando pastores como Will que también es pastor y otros pastores que están allá en España avalan todo esto no lo reprenden no lo guían ¿por qué? porque son parte de ese grupito que se apoya uno al otro y hacen su propia plataforma y se están diciendo qué lindo este pastor qué lindo este pastor y en realidad con lo que acabo de oír hacen una mafia con este tema del matrimonio hasta que uno de ellos se divorcia o se les divorcia un familiar y entonces ya cambian la manera de medir las cosas cambian la manera de como Piper o como le pasó a Ted Hagar ¿qué hacía Ted Hagar? es lo que yo le dije en tu muro este Juan Manuel Vasco en esta prédica me recuerda a Ted Hagar hablando contra la homosexualidad hablando contra el divorcio siempre Ted Hagar hablando estas cosas hasta que lo hallaron al tipo se iba con un homosexual a drogarse entonces hay que tener cuidado con eso porque el estar el estar siempre usando la ley para condenar a otros la ley puede revivir pecado en nuestra propia vida y el día viene que se van a ser descubiertos esos pecados que no fue lo que le pasó a David Diamond igual siempre condenando pecado condenando pecado y un día al tipo pues no lo hallaron con una muchacha ahí desnudándose en un video entonces condenan a todos los demás y es como si fuera la proyección de lo que ellos viven Jimmy Swaggart le pasó lo mismo por citar otro más famoso Jimmy Swaggart condenando siempre pecado 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 hasta que alguien le puso la trampa y lo descubrieron con una muchacha también en un hotel entonces sí él no se metía él no se metía con las mujeres pero él le pagó a dos personas que tuvieron sexo delante de él y él se masturbaba entonces la primera vez porque lo ataparon la segunda vez la segunda vez también en otra cuestión entonces aquí yo quiero decir esto prediquemos gracia para que la gracia nos alcance la gracia te libra del pecado no para justificar el pecado no para que seas libre del pecado y puedas caminar en esa libertad el día de mañana la ley que predicas te va a alcanzar y va a traer condenación y muerte a tu propia vida ok vamos a terminar orando por Juan Manuel Vaz pero más que orar por Juan Manuel Vaz me gustaría orar por su congregación así que te voy a pedir a vos hartos que orar por Juan Manuel Vaz y yo oro por la congregación de él y por los que han estado aquí presentes padre en el nombre de Jesucristo mira yo voy a pedirte esto señor que tú traigas espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo y de su palabra sobre Juan Manuel Vaz sobre Juan Manuel Vaz para tratar estos temas que él se meta en un estudio bíblico profundo que deje a un lado un poco sus libros de este teología y se meta a estudiar Biblia y que busque libros de interpretación que busque libros que le ayuden a la comprensión bíblica correcta señor y que tenga una actitud pastoral a la hora de compartir señor que tú le revelas tu gracia que con la misma gracia que Jesús trata a los pecadores señor se la revelas a él y a nosotros también porque nosotros también señor somos hombres falibles y nos equivocamos y hemos cometido estos mismos errores a lo mejor en el pasado en ocasiones hemos hecho estas mismas cosas señor que ahora él está haciendo y por eso las podemos nosotros ver porque cuando éramos jóvenes cometimos algunos de estos errores señor te pedimos en el nombre de Jesús tu misericordia te amo gracias por tu perdón y restauración señor y también oramos por la congregación del hermano Juan Manuel Vás padre que tú padre traes reconciliación gracia favor para que se mantenga la unidad en esta iglesia señor y que ellos señor puedan escuchar lo positivo lo bueno de la palabra de Dios señor y desechar aquellas cosas que son meramente humanas y tengan el discernimiento para recibir lo bueno que predica Juan Manuel Vás y no aceptar aquello que está predicando que no es bíblico en el nombre de Jesús oramos señor por una restauración en la vida de él y de su congregación en el nombre de Jesús y también por nosotros que podemos cometer esos mismos errores señor en el nombre de Jesús me gustaría orar señor por la congregación de Juan Manuel Vás específicamente para que tú les des la sabiduría como ha dicho Artus de discernir lo bueno de recibir lo bueno y de decir lo malo de que sale de Juan Manuel Vás pero también que tú les des el el cuidado el amor para Juan Manuel Vás para que ellos aquellos que están más maduros en tus caminos señor puedan llegar y no reprenderlo sino guiarlo sino ayudarle en su caminar pastoral señor para que Juan Manuel Vás y tú también trata con el corazón de él para que él pueda oír la la amonestación en amor como esto que hacemos a mí a veces digo cosas a veces yo me expreso con cosas yo me expreso así con mucha gente pero que pero el el espíritu con el cual yo estoy haciendo esto es para que Juan Manuel Vás aprenda y también para que su corazón sea sanada señor de oír tanta ley y que como dijo Artos que empiecen a oír tu gracias señor en el nombre de Jesús señor nosotros también nos ponemos en tus manos y aquellos que no han visto este video y que verán este video te pedimos por ellos en el nombre de Cristo Jesús amén y amén gracias Artos por tomarte tu tiempo aquí son las 2 de la mañana aquí en Australia acaso las 11 del sábado y me tocó estar contigo con un pack de medicinas por eso tuve que levantarme hace rato porque la vejiga no aguanta mucho con medicinas adentro verdad dice dice saludos y bendiciones hermanos te sigo desde el tiempo hermano Luis porque esta es la primera vez que me enganché en vivo bueno así es que por la hora y ahorita ya mi esposa puede venir a dormir que les bendiga mis hermanos gracias una vez más a todos si aún quieren seguir la conversación lo pueden seguir en los comentarios abajo no se olviden dejarme un like a este video si ha sido bendición y también de compartir este video para que para que de una forma u otra Juan Manuel Vaz y también Will Graham que son amigos puedan oír estas cosas y ellos puedan meditar así como yo veo sus videos a veces y digo bueno está todo bien esto está mal no crean que es una guerra porque no es no es una guerra esto simplemente es que a veces podemos amonestarnos unos a los otros y lo hacemos por video de videos aquí Pedro nunca aconseja oír sino que Pedro nunca aconseja oír sino que a los pastores que tenían esa actitud les dijo que dejaran de ser así es el comentario de Pedro arriba lo que dice Pedro Alvarado que él entendió de que yo dije que huyéramos de la iglesia y yo no dije que huyéramos de la iglesia yo dije y lo vuelvo a repetir y lo he aconsejado y eso es lo que nos dicen también el pastor que cuando uno está en una iglesia de un pastor que 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 tira todo lo que las ovejas van a pedirle consejo del púlpito uno tiene que salirse de ahí de ahí huyendo porque eso hace mal a las personas eso crea una una como se llama un un ambiente un ambiente dictatorial dentro de las congregaciones así que eso eso es lo que se nos aconseja en el cuidado pastoral y yo creo que eso es lo que yo quiero decir que huyamos de la congregación así Pedro Alvarado dijo se quieren quedar en un cristianismo antiguo piensan que las circunstancias que vivieron los cristianos de antes aplican a nuestra sociedad necesitamos estudiar más la palabra para renovar nuestra mente a ese comentario es a lo que se refiere Miguel que dice Pedro nunca espérame no no había un comentario más arribita no el de Pedro Huir que citaba a Pedro pero creo que estaba citando ese comentario de arriba dice Pedro no es cristianismo para mí eso es tradicionalismo se refiere a ese comentario de arriba donde dice donde dice Santiago Garzón Pedro no es cristianismo para mí eso es tradicionalismo se refiere al comentario de Pedro Alvarado y ahora ya más abajo citan al apóstol Pedro es que es un es que como yo yo tengo que estar viendo todo esto así que bueno Manu es un poco confuso así que recuerden un like compartan sigan como se llama sigan más haciendo esto y como se llama y acerca de y Álvarez Álvarez sí acuérdate que voy a estar hablando acerca de esto que son desde la página 44 hasta la 102 donde donde detalladamente dice todos los todos todos los campos calvinistas y reformados que existen el día de hoy pero no es el calvinismo hermano seamos honestos no es no es no es este calvinismo de 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 el de no es el calvinismo de Luis Berkhoff el problema es el es el calvinismo de estos locos o sea la marca de estos sí lo que Juan Manuel Vaz viene siendo es 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 eh tanto neocalvinismo como también en John en Reform John Reyes es una mezcla de calvinismo con pentecostalismo sí de ese de ese legalista viejo porque 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 vuelvo a decir Juan Manuel Vaz en este video que ellos que lo quieran ver al minuto 15 suena pelajeano después suena pentecostal después suena él tiene mucho pentecostal en sí en sí ok yo les bendiga mis hermanos eh gracias gracias por por hacer eso por estar con nosotros por estar ha estado 60 y algo personas siempre eh y ahora que dijimos ya ya nos desconectaron pero gracias a ustedes por estarnos oyendo gracias Harto por tu tiempo y y cuando hagamos otra cosa pues ahí vamos a estar